Estaría perrísimo que Los headlines en mañanas en las noticias Se vuelve a escapar del chapo Por el mismo túnel No se dieron cuenta Y lo pusieron en la misma celda El deforma En chinga Langaria.net presenta Showtime El podcast más grande Hola y bienvenidos a la edición 186 de Showtime Podcast O el especial de la entrega de las nalgas de oro De Langaria.net Y pues de vuelta en un año nuevo Después de casi un mes de vacaciones Del podcast pues hoy iniciamos con Casa Llena en la premiación de los mejores Y los peores juegos del año pasado 2015 Que como muchos decían No, que cómo pueden hacer una premiación en 2015 Si todavía no termina el año Pues ahora les dimos su gusto Ya terminó el año Ahora vamos a hablar De lo que a nosotros nos pareció Lo mejor y lo peor del año Aquí tenemos ya la lista armada Y se ve bastante prometedora Primero que nada vamos a presentarles A quienes van a estar acompañando A mi Rob Sainz O Roberto Sainz O Rob Sainz en Twitter Pues bueno Quien nos acompaña Como les dije es Casa Llena O casi llena Nomás nos falta Este Rubí Y pues es El Yuyo Eddie Ingenierillo Y el Samper Ay falta el Lexi Cierto Pero es que como es negro Nadie lo toma en cuenta Es porque soy negro Hace rato vi una foto del Lex Hablando del Lex Y decidí Ay wey Este Fin Le iba a gritar Traidor Pero no No sabía si lo iba a entender Pero no No pues yo no lo entendí No No he visto Star Wars No he visto Star Wars Idiotas Traidor Traidor Pero no No dije Es el mejor El mejor Stone Trooper De todos los tiempos Tanto así Que Star Wars O sea Ya dijeron Ya le revelaron Su identidad O sea Su nombre verdadero Tiene un nombre 2199 Más conocido Como el Stone Trooper Que vio la legendaria Arma de la Orden Y le sacó Su máquina eléctrica Y le valió La cosa más chida Este wey tenía pistola Diciéndonos a la verga Que tiramos la pistola Y nos vamos a los chingados Bueno pero en fin A lo que nos atañe Antes de salirnos Del curso de la plática Como siempre lo hacemos Vamos a empezar Por explicar Cómo es la mecánica De nuestra entrega De la premiación De los mejores juegos del año Nosotros en vez de hacer Una típica premiación En cuanto a géneros Y cosas así Decidimos hacerlo En tres simples categorías Que es La caca Las nalgas de plata Y las nalgas de oro Que me imagino Que los nombres Ya son como que Medio explicativos Pero se los voy a explicar De todas formas De que trata esto La caca Es lo que a nuestro parecer Son los peores juegos del año La plata Son Que son unos buenos juegos Pero como que Les hizo falta algo Para estar En la cima Y el oro Son aquellos juegos Que para nosotros Son o compras obligadas O los juegos que debes de jugar Si es que se te pasaron O si tienes alguna Este Alguna compra O un regalo pendiente Bien podrías agarrar Cualquiera de los que están en el oro Y quedarías muy bien Con quien se lo fueras a regalar En fin Vamos a hablar Largo y tendido Me imagino yo Defendiendo Y des defendiendo Y pues Sobre todo Hablando de lo que más Nos gustó del año Y como siempre suele suceder Vamos a empezar De abajo para arriba Así que vamos a hablar De lo peor Hacia lo mejor En el orden que les expliqué Caca Plata y oro Primero que nada ¿A qué juegos le tiramos caca? El primero de ellos Es Evolve A ver Ingenierillo Cuéntanos por qué Evolve Es uno de los juegos Que se merecieron La caca del año Evolve Es un pinche juego Que demuestra Que la evolución No existe En esa casa desarrolladora Cabrón Es Fíjate que nos tocó Incluso a Samper También le tocó Al mismo tiempo que a mí Una temporada De una beta Abierta Donde dijeron Ay sí El fin de semana Beta Y la chingada Ahí voy de pendejo Vamos a descargar El pinche juego Y la chingada Bueno Yo lo traté de jugar No te miento O sea lo descargué Todo bien Instalación Corre el menú Y la chingada Todo bien Y a la hora de querer Conectar un juego Me conectaba a los juegos Lo intenté Por más de cinco ocasiones Diferentes Y al menos en mi caso En particular Ninguna En las ocasiones Pude realmente Jugar Es decir Había un lag Horrible Este La El juego En sí Ahora sí De que el Concepto del juego Es de que tengas una Hay alguien que es la bestia Y hay cuatro personas Que son los cazadores Entonces entre cuatro Tienen que tratar De destruir a la bestia Y si la bestia Va comiendo Va agarrando cosas así Mientras más tiempo pase Más este Más poderosa se convierte Y todo eso Pero Lamentablemente El juego está muy desbalanceado Entonces Si Sobre todo en ese fin de semana Los que sí pudieron jugar Si te convertías en la bestia Ya chingada Pues güey Ya A la ver En los cazadores Así de Ahora hijos de su pinche madre Entonces Ese tipo de De pérdida de balance Llega A A cansar Llega como a decir A ver cabrón Que es lo que está pasando Y bueno No sé cuál habrá sido La experiencia tuya Samper Exactamente la misma Dije Voy a jugarlo Nunca muy conecté Y cuando me conectaba Te daban unas reverendas Madri Salve O sea El juego era Un solo lado Y de hecho También estaba bien caro Porque salió como No con uno Con dos Season pass Ah si salió Vean Salió con dos Season pass Y aparte el juego No era barato A la hora de salir Tuvo la primicia De sacar dos Season pass Entonces La neta Hay juegos Mucho más baratos Mucho ching Mucho más ching La neta Fácil Que no Samper Ya Antes de que Sigue Este Ya es que Eddy dijo Que el Stuntruple Que saca El bastón Y de cada Madrado Al fin Ya tiene Nombra Es el F1 Es el FN 2 1 9 9 2 Más 1 3 9 Entre 3 3 9 Entre 3 3 Halfway 3 Confirmado Oye Si es cierto Es una señal Divina Es una señal Divina Bueno Siguen Pero Hablando Hablando De lo de Half Life Que no Habían Que no se había ido El que escribió Halfway 1 Y 2 Ayer Precisamente Voy Hoy Si 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 Este Y pues solo Así de que Yo la neta Yo siento que no va a salir O sea Creo que Las expectativas Son demasiado Altas Como para poder Cumplirlas Y la gente Es demasiado Criticona Como para no Tratar de destruir Lo que se ha estado Esperando por tantísimo Tiempo Entonces No van a ser Un Duke Nukem Como Como sucedió Con la Vasca De Duke Nukem Que era Forever Como se llamaba Forever O sea Fueron 10 años De desarrollo No man Y este Cuanto va El último Halfway Salió en que 2006 Creo Creo que si Hace 10 años Ya imagínate Pues entonces El episodio 2 Ya es demasiado Tiempo Ya solo quisieran Un reboot Ya solo quisieran Una historia Diferente Que no tuviera Que ver Con la original Pero no es Demasiado tiempo Para otra secuela Esa carne Ya se mosqueó Despido de Highlife 3 No existe Nunca No Prefiero quedarme Con la idea Del cómic Ese donde Se muere Gabe Newell Ya todos Lo han visto ¿No? Si De que Lo Deja Deja Este La compañía Y entonces Suben Gratuitamente Halfway 3 Y otra Es Lo más hermoso Del pinche mundo Y la chica Es una mamada Pero bueno Estábamos hablando De los pinches premios Si de hecho Sabes que es lo más triste De Evolve Al menos Que más allá De todas las promesas Y más allá De todo eso Porque sabemos que Siendo sinceros Aunque Haya muchas promesas Y a lo mejor No se cumplan Siempre queda Como que Un nicho Al cual Este Se quedan jugando Parece que siempre Van a estar ahí Y desgraciadamente Parece que para Evolve Ese nicho Nunca llegó Todo el mundo huyó Como si tuviera la peste Ese maldito juego Y nadie se quedó jugando Porque quien sabe Simplemente Se fueron Y ahorita Aunque si hay poquita gente Yo creo que no es lo suficiente Como para que Sabes Sabes a quien me recuerda Me recuerda mucho Y fíjate que contraste Por ejemplo Con Con Left 4 Dead 2 Que ya ¿Cuántos años tiene ese juego? Y tiene una cantidad considerable De personas que lo juegan Regularmente Y siempre hay gente ahí O sea Siempre hay gente Vas a meterte a Left 4 Dead 2 Y siempre hay gente Pero por ejemplo Los juegos que me recuerdan Esos son el de DC Universe Más solo Que las Pinches Este Que yo cuando era niño Nalgas de Laura Bosso Sí, sí, sí Más No, no Tampoco tanto Tampoco tanto No, no mames Este Y también ¿Sabes cuál otro? Aparte del de DC Universe Ay, que más se me Se me va el pinche Star Wars Old Republic No, fíjate que ese También tiene algo de gente Sí, como no Bastante Van a lanzar Nueva Una expansión ¿No? El MMO El MMO De Star Trek Oh, sí El MMO De Star Trek Uta Empezaron con que No, va a ser una chingonería Y bolas Nadie Lo pusieron gratis Bolas Nadie Chale Muy mal Y pues bueno Yo creo que eso Es lo que va a terminar Matando a Evolve Si es que no Prácticamente ya está En su lecho de muerte Aunque acaban de anunciar Nuevo contenido Acaba de salir Ese poquita semana Si no lo mató Su tener dos Season Pass Y cobrerte los dos Además ¿Cómo no lo va a matar eso? Ah, no Y aparte que los Season Pass No cubrían todo el contenido Que había dentro del juego Había mucho Este Había más cosas Sí, muchas cosas Como que Cosméticas, ¿no? Que skins Y la chingada Güey, ¿sabes a qué me suena eso? Al Al este ¿Cómo se llama? El token O lo que comprabas En Assassin's Creed Unity Que era de 100 dólares Para abrir los compres Y que un güey Si se los compró Si un güey Si se los compró Y no se los alcanzó A gastar Haciendo todo el contenido Oh, que la chingada Más triste Y bueno Pues ya siendo Que se nos acabó La caca para Evolve Vamos a pasar Con la siguiente Juego de la lista De las cacas Que es F1 2015 ¿Quién nos va a hablar de él? Más que pues El Samper Es el único Que se atreve A arriesgarse Con estas cosas A ver Es tan caca Que lo voy a resumir Agarraron el Fórmula 1 2014 Codemaster sacó la goma Borró el 4 Agarró el lápiz Y puso el 5 Lo hizo con lápiz Para el siguiente año Poder borrarlo Y ponerle el 6 encima Y fueron todas las copias Que no se vendieron Sí Agarraron todas las copias De 2014 Que no se vendieron Las actualizaron Le sacaron el papelito De la portada Pusieron el nuevo Y ya Es tan lo mismo Que hasta tiene El mismo menú Y el mismo modo de juego Es más Se quedaron tan sin idea Que hay un modo pro Y un modo normal La única diferencia Entre el modo pro O sea Es otro modo de juego Otro modo de juego La única diferencia Entre el modo pro Y el normal Es que el modo pro Tiene las ayudas desactivadas Es todo O sea Tú puedes meterte Al modo normal Y quitar las ayudas Y aún así No El modo pro Es otro modo de juego Que nos coges Afuera en el menú Entonces Bueno Ya no quiero hablar No de eso Prosigan Te agüita Bueno Entonces El siguiente Item Que creo que va a ser El más polémico De toda la lista Y la última Caca que tenemos Enlistada En esta entrega De premios anual Es Star Wars Battlefront A ver No se peleen No se peleen ¿Quién va primero? Zanper El único Con una nave Con una nave espacial Para correrlo Zanper A ver Zanper Creo que se nos fue Zanper Se enojó además Ya se fue En su nave espacial Sí dijo No chingues Me voy aquí Hizo una Kylo Y empezó a agarrar Y cortar todo el cuarto Hagamos una fusión Hagamos una fusión Para hablar de Metroid Fusion Me metró Y este Federation Force ¿Quieres que hablemos ¿Quieres que hablemos De eso Rob? Pues Nah Ya que salga Ya que nos digan Que onda los de Nintendo De hecho por ahí En Este El día de los inocentes El 28 de diciembre Adam se aventó una Una de este Nota De broma En donde Nintendo Supuestamente había cancelado A Federation Force Y creo que mucha gente Dice la creyó Y mucha gente feliz Así que Que bueno que alcanzaron Esa mierda Pero Rob Es que como puedes creer Que con esa cosa Que sacaron de trailer Va a ser un buen juego O sea Mira Eso es peor A que una mujer A que tu crush Te diga que no Y ese mismo día Te haya cagado una paloma Ese mismo día Tu celular se rompió De la pantalla Y ese mismo día No hubo tortillas Y eso que ya era El que seguía Y solo querías Un peso de tortillas ¿Me escuchas doña Mari? Yo quería solo un peso Ay chale Que feo Pero bueno Yo creo que El que más que todos Quería hablar Parece que se nos acaba De ir Tuve un inconveniente Samper Al ratito vuelve De Star Wars Battlefront Creo que lo que más Le dolió a A Samper Que es muy fanático De los Battlefield Es que se sintió Como que Muy vacío Como que Yo también puedo hablar Porque este Igual jugué A Madral En el En PC Y en En el PSP Te puedo decir Que la versión De PSP La de PSP La de casi Diez años O más Tiene más contenido Que la Que acaba de salir Haber quitado Haber quitado Ese modo De Pon tú Nada más De que no tiene Este Lo de las Precuelas No tiene las Guerras clónicas Este Y que no tiene Las batallas Este Espaciales O el modo De conquista Galáctica Creo que Así era Pero bueno Era de conquistar La galaxia Este Aparte Los mapas Creo que No sé Si estoy mal Creo que Tiene menos De seis Mapas No 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 se me Justifican Los 60 dólares Que este Puesta el juego Y lo que se me hace Muy raro Es que Esta semana Es la tercera vez Este Que está En descuento Star Wars En la Xbox No sé Que quiera decir eso Pero ya Ya lleva Bastante tiempo Ese juego En descuento Y aparte La abominación De Season Pass El costo De ese Estúpido Season Pass De 800 pesos O sea Aparte De que el juego Cuestan 1200 Tartan 800 pesos En Season Pass Pues que es Y que todavía no ha salido nada Y no han dicho Absolutamente nada O sea No han dicho Fíjate Si dijeran Es que también sería un arma De doble filo O sea Si dijeran Que el Season Pass Va a traer las Este Batallas espaciales Este Digo Las batallas en el espacio Este La conquista galáctica Y las presecuelas Me espero a que salga La versión ¿Qué? Juego del año? Si y aunque también Creo que jugaron mucho Con el hecho De que la gente Que medio conocía Lo que ofrece Por lo general DICE en los Premium Iba a decir Bueno pues También va a haber Eso mismo O algo parecido Con Battlefront El problema es que La La fórmula De gameplay De Battlefront Digamos que No era necesariamente Muy aceptada Por ese mismo público Que les podría Depositar su confianza Y si no lo tienes Agarrados de esa forma Como lo tienes Con Battlefield Entonces ¿Cómo piensas Que se van a arriesgar A gastar El 70% 80% Del precio Que ya pagaron Por el juego Por un contenido adicional Que todavía Ni siquiera se ha visto Incluso creo que Tuvieron que regalar Alguno del contenido Al principio ¿No? Las primeras semanas Tuvieron que regalar La batalla de Jakku No O avisar que iban a regalar Algo No sé Unos mapas Para como que Calmar a la gente Porque estaban Estaba muy fuerte La queja De que era muy poco El contenido que traía Y pues probablemente Tengan razón ¿No? Quizás si muy divertido Pero si no tienes Sí se ve hermoso el juego Pero es que Y ya O sea Falta un buen de contenido O sea Dieron un contenido Manos y piernas Y no nada más decir Que es los mapas Lo que les hace falta ¿No? También no hay Tantísima selección De armas O de habilidades De héroes Sí Como para que justifiquen O que te dé La motivación suficiente Para seguirlo jugando Esto no quiere decir Que no sea divertido Yo he escuchado Mucha gente que dice No es que está súper buenísimo Está divertidísimo Por ejemplo Adam Yo escucho que Está diciendo Puras cosas maravillosas Y no digo que esté mal El juego Sino yo me quejo Del contenido De que No tiene nada Es no sé Equiparable Al Battlefront 2 Sí Sí Sobre todo Es una comparación Completamente injusta Puede decir yo Pero Pues Tienen razón Al final de cuentas En decir que Se siente como que Le hacen falta piernas Para que te dure mucho Yo creo que eso Es lo que la gente decía El problema es que No siento que me dure No siento que 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 justifique el gastar tanto A lo mejor cuando ya cueste 300 400 pesos La gente va a decir No sí cómpralo Por ese precio Uff Adelante Como Titanfall Ándale De hecho sabes que Es lo que mucha gente Me decía O yo escuchaba Decir a mucha gente El comprarla Si tienen la suscripción Del EA Access ¿Tienes que te lo regalaban Como por 10 o 12 horas? Dicen que es más o menos Lo que te dura O sea Estaba mejor Comprarte el EA Access Por 400 pesos Al año Que este El Sí Battlefront Que a final de cuentas Te lo van a regalar Te lo van a regalar Muy seguramente Ya más Más delante Oye ¿Sabes cuál se nos olvidó Agregar? Que no sé si sería También Caca Battlefield Hardline San Pedro Ah si escuché malas cosas Igual Hubiera hablado Este Mal ese Ese juego pasó Sin pena ni gloria Tanto así que Para Menos de un año De haber salido Fue al programa EA Access Yo Yo lo que escuché De comentarios De ese es que Luchaba demasiado Demasiado Para No parecer un barrio O sea Como utilizar la interfaz Y utilizar todos los recursos Pero tratar de Como Innovar Y al final Se aleja del concepto Que es el que le ha dado El éxito A través de las franquicias Oye de hecho Acá nos dice Jesus RGA Por Mixeler En cuanto a Battlefront Dice Battlefront es vacío No piensas meter más contenido La verdad no vale la pena Comprarlo al menos ahorita A finales de 2016 Dice él Posiblemente valga la pena Y Si Quizá como dice Este Eddy Mejor me espero La edición de juego del año Que traiga todo Y probablemente ya lo vaya a disfrutar Bien chido O sea Aunque esté en 1200 Pero Ya que traiga los Ciento y tantos mapas Que dicen que Y no creo Lo van a dejar más barato Lo van a dejar más barato No lo van a dejar a los 60 dólares Quizás 50 Cuando salga esta edición Si es que llega a salir Porque De esos juegos de Battlefield Por ejemplo Los de Battlefield No lo traen incluido No viene una edición en disco Con todo ¿Verdad? En disco no lo he visto En físico no lo he visto Pero en digital Pues ya está la versión En digital si viene Ya está la versión premium Que está La pusieron en 350 pesos Y ya está Y créeme que vale muchísimo más Esa de Battlefield 4 Que le están dando soporte todavía Después de casi dos años Está muchísimo mejor Está bastante Está bastante impresionante Y pues bueno Ya salimos de como que Otra vez El parche feo ¿No? Como que el parche feo De la prevención Ahora sí vamos a empezar A dar las nalgas Empezando por las de plata Y el primer juego Que está en nuestra lista De las nalgas de plata Es Orion The Blind Forest Me imagino que Yuyo Estará hambriento Por hablar de él A ver Yuyo Sí Antes de eso Aquí me dice Cloud Que el juego de Battlefront Que estoy mencionando ahorita Ya perdió la esencia Y ya es como el Call of Duty Que siempre es lo mismo Ya verás que sí Y ahora de Horacio Y el Bosque Ciego Wey Pinche juego Hardcore Para hombres Y el Bosque Segatón Que lloran Pero El Bosque Ciego Masculinamente Wey es que sé Digo mucho wey No sé por qué Pero el X wey Es que si juego Me acuerdo que lo estaba Pasando en stream Y de los que están aquí No me van a dejar mentir Me tardé como Un stream completo En pasar una parte Donde tienes que agarrar Un rayo Irlo moviendo Hacia arriba Luego a la derecha Luego arriba Y otra vez a la derecha Ay sí lo vi Esa parte Wey Me tardé como un mendigo stream En pasarlo Y ya de ahí Viene otra parte Muchísimo más difícil Que es escapar La primera parte De cuando se va Inunando el Bosque Que lo tienes que purificar O sea De los que están aquí Del chat No me van a dejar mentir Casi casi lloro Cuando lo pasé O sea Es que Ori es un juego De retos Lo ves muy inocente Y así De que hay Pues niño Para el juego Para el niño Es todo eso Pero Nerd wey O sea Lo juegas Y empiezas Primero te vas a llorar No tengo ni siquiera Te dejas Ni siquiera Te da tiempo De respirar Y ya estás llorando Y en segundo Gráficamente hablando Está súper Chingoncísimo Este Es tipo Como Metroid O como El famoso ahorita Actionverse Si Se llama así ¿No Rob? Si Actionverse Así es Bueno Es de ese tipo Donde tienes que estar Resolviendo pozos Tienes que ir a ciertos lugares A encontrar piezas Hay secretos en el mapa Y o sea Todo es un mismo mapa Pero enorme Y nada más Te vas moviendo En diferentes lugares Y así vas conociendo Más acerca del bosque ciego Que de dónde se trata pues Y Lo que me resulta exagerado Es que haya logros De pasarlo en menos de dos horas Y pasarlo sin morir Y pasarlo sin agarrar habilidades Es decir Wey ¿Estás en serio? ¿Están bien de la cabeza? Pero no sea Primera vez que lo juegas Mínimo unas 500 muertes Fácil O sea Después de juegos Es hardcore Y Que yo recuerde Está para Xbox One Y para PC No recuerdo Si todavía está Para otras consolas Para Playstation 4 Todavía no sale Y para Wii U Creo que Pues ya siendo Que casi se muere Dudo mucho Que vaya a salir Pues quién sabe Si lo rescata el Zelda Lo dudo ¿Ingenerillo? Bueno sí Es el que deber murió Y el Bosque Segatón ¿No me escuché? Sí, claro que sí Ah es que dije Se murió Ah chingo ¿Quién se murió Horacio? Yo creo Bueno Acerca del jueguito Es un juego Muy chingón De hecho a mí Me sorprendió mucho Por dos cosas Ya sabes Yo como padre de familia Y responsable Dije un día Bueno pues Quiero un juego Pero como soy maricón Y no me gusta Que mi esposa Me regañe mucho Entonces dije Pues voy a comprar algo Que no esté tan caro Y que veo Y Horacio estaba En 180 pesos Algo así No sé cuánto estaba Y entonces Bueno sí Ahorita de hecho Está en 180 pesos Entonces Cuando lo empecé a jugar Y empecé a ver Y todo eso Está muy bien cuidado Es un juego Que tiene Mucho amor En su desarrollo En su forma De expresar Todo Las animaciones Son muy Muy buenas El arte El arte De tu arte a mi arte El arte del juego Está muy chingón Como dice Yu Yu O sea No nada más Ori Sino todo lo demás O sea Los efectos Los peligros Que tienes O sea Todo en general Está muy bien armado Hubo mucha gente Seguramente Que lo tuvo Trabajando Constantemente Se nota mucho Y creo que A lo mejor Lo que lo aparta De las nalgas de oro Es precisamente La dificultad Que tiene Porque si llega Un momento En que es hasta Un poquito frustrante Y es raro Porque hay algunas partes Donde no está tan difícil Entonces Hay unas partes Donde como que baja el ritmo Y a lo mejor Los enemigos No son tan pesados O algo así Y hay otra parte Donde te quedas Neta wey Neta O sea Ya van como 5 veces Que estoy pasando por aquí Y otra vez Me voy a morir Entonces Digo El sistema que tiene De grabar Y todo eso Es muy conveniente Pero aún así Es frustrante Siento punto Y Pero fuera de eso Está muy bonito Está muy bien Y esa es una diferencia Enorme 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 Con la calidad Del juego Que yo les contaba Que era el de Dust El de Anelision Nine Tales Si Anelision Tales Porque Dust también tiene Animaciones bonitas Tiene todo eso Pero el doblaje Es horrible El doblaje Neta Métanse Y bueno Si han entrado A Netflix A ver algún anime En inglés Oh Death Oh Que horrible Está eso Si han escuchado Las voces De Yeah O A la chingada Pero hasta Como que Escogen a los actores Más puñetas Para decir eso Bueno Los mismos actores Se usaron En En Como de Emergencias Si Si Lo recuerdo Perfectamente No Neta 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 Pero Gachamente Entonces Ori No necesita De eso De hecho No hay voces Más que Hay un Porque supuestamente Es el El árbol Hablando Pero en realidad Es un texto Y la música La musicalización Está muy chingona Te digo Lo que lo aparta A lo mejor De eso De las nalgas de oro Pues es eso De que Es un juego Que Su nivel A lo mejor No está muy bien Balanceado Llega a ser Frustrante A veces Pero Y al final Pues digamos Que es bonito Pero tampoco Es así Como que Wow Un pinche Super historia Totameche Entonces Sin embargo Es algo Que vale Mucho la pena Y si tienen 180 pesos Si les gustan Los metros Vanillas Tienen que tenerlo Entonces Si no los tienen Pues entonces Mejor guárdenlos Para algo Más chingón Como las nalgas de oro Pero Para nalgas de plata Está muy bien Esta posición Oye Ingenierillo Y hablando De nalgas de plata ¿Por qué no nos hablas De Undertale Que es el siguiente Juego en la lista De nalgas de plata? Ok Undertale Nalgas de plata Porque Mira Mucha gente Lo está poniendo Como Tan grande O tan chingón O tan Ah no mames No mames Como To the moon ¿Se acuerdan De To the moon Que hace Un año Dos Dos años Este To the moon Es un jueguito Oye ¿No salió La expansión Este año De To the moon? Creo que Si Pero no la he checado Si supe que checó Creo que salió Una actualización Grática Que no es mejor Si era un DLC Una expansión Algo así Si traía algo extra Si 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 Pero no no la he checado Lo que si es que me acuerdo mucho De la diferencia Entre lo que estoy jugando Con Undertale Y lo que estoy jugando Con Lo que llegué a jugar Con To the moon ¿Por qué los comparo? A pesar de que son diferentes Sobre todo en el término Del El género De las peleas Si Si porque este es más Como tipo Los de Pokémon Vas caminando Y de repente Así en el camino Y de repente Ya empiezas una batalla ¿No? Y Y este Y este jueguito Es bueno Es este Tiene diálogos Muy chistosos O sea Creo que Es Lo Lo único De este juego Como que La persona que lo hizo También lo Le invirtió Mucho amor Muchos Diálogos chistosos Personajes Que si Resaltan Dentro de De todo Y Sin embargo Creo que El El objetivo Del juego Tiene tres caminos Diferentes Uno es Genocida Se llama así Otro es neutral Y otro es pacifista Entonces El Genocida Pues es como cualquier Juego normal O sea Tú juegas Y derrotas Un enemigo Lo matas En este caso Y vas ganando experiencia Y vas ganando poder Y vas ganando Armaduras Y bueno Ítems Que te ayudan A derrotar A los enemigos En el neutral Puede que mates a unos Puede que perdones a otros Y la chingada Pero no es tan malo Y en el pacifista Se supone que es la forma En la que el juego Quiere que juegues Una forma en la que No tengas que matar A nadie realmente Y que puedas utilizar Otros medios Para poder Realmente Este Eh Superar Estos retos Sin tener que matar Al enemigo Y Yo estoy jugando Ahorita Ya estoy casi cerca Del final Estoy con Metatón El El último La última parte De Metatón Es Para jugar Dijo Teta Y Metatata Metata Y Y It's fucking hard Ese Si Ori En The Blind Forest Es difícil Undertale En pacifista Te dice Quítate que Y te voy Pero gacho Y sobre todo Creo que Aquí el problema Para mi en lo particular Igual De igual manera Porque no están Las nalgas No es que sea malo Ni nada Simplemente Porque yo no dije Ay este debería de estar Acá chingón Donde mucha gente Lo pone Es que Los jueguitos Eso puede ser una ventaja Bueno es lo único Pero para mi Como que también No es tanto una ventaja Cada juego Con cada enemigo Diferente Tiene Una forma Diferente De jugarse Es un cuadrito Donde tu alma Está en el centro Y tu alma Es un corazoncito Y tu corazón Tiene que evitar Como los juegos De antes Los viejitos Que te pegue un rayito Que te pegue una bolita Que te pegue Tienes que esquivar Tienes que salir Pero wey El cambio De tipos de juego Entre cada uno De los enemigos Sobre todo los jefes Está tan cabrón Y está tan grande Que te quedas Oye que bien Que es única La forma de derrotar A cada jefe Pero cada jefe Te lo tienes que aprender Cabrón Entonces tienes que andar En chinga Y tienes que morirte Unas 10 20 veces Sobre todo en modo pacifista Porque continúan Y continúan Y otro turno Y otro turno Y otro turno Y en una de esas La cagas por falta de reflejos Y ya valiste Sobre todo porque pacifista Como no matas a nadie No ganas experiencia Y no te sube La cantidad de sangre que tienes Entonces precisamente por eso Pacifista es lo más difícil Que al final Te da la recompensa De unos diálogos más bonitos Y unos diálogos Donde la gente es nice Y la chingada Y todo eso Pero Si creo que Que Como te diría O sea Como que el juego Te empuja Que sea eso Y es lo más difícil Y no estoy 100% seguro Al menos de mi parte Hasta lo que he visto Hasta ahorita No estoy 100% seguro Que haya algo Que realmente Me haga decir Que chingón Que lo hizo En pacifista O sea que valga O sea que valga la pena No porque sea malo O no porque no tenga Diálogos bonitos O la chingada O algo así Sino porque es ese tipo De cosas Que tú ves No sé No sé si alguien Ha visto aquí La serie de The following Con Kevin No ¿Está buena? Bueno El concepto está muy chingón No Tiene algunas escenas Muy buenas Pero la serie La empiezas a ver Y te estás muriendo De ganas Porque ya se acaba No que la chingada Pero no No porque O sea Por llegar al último capítulo Pero no porque esté buena Si no pasa Y ya Quiero acabar Chingada madre Entonces es más o menos El sentimiento Como que tengo ahorita Como que me quedo Ay Si he tenido ese sentimiento Inge Una vez Por quedar bien con alguien Nos metimos a ver Nos obligaron a Todos los hombres A meternos a ver High School Musical 3 Y Dios mío Dios mío Casi me meto Una de esos Apoyabrazos por las orejas Porque no 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 Dios santo Y es Yo tengo un comentario Por aquí Tienes un mérito A ver Si Ah Me dice Este John Que ocupas Mentirle mucho Para sentir cosas chidas De este De Undertale Y que Metatón Es un amor Ah Si Lo que pasa es que Fíjate que eso también Es muy bonito Todos los personajes Desde el punto de vista Pacifista Son muy buenos Son muy amigos Son todo eso Y realmente Te están atacando Porque todos los humanos Capturaron a todos los monstruos Dentro de ese monte Entonces Es como que Todos los humanos Son unos desgraciados Pero si tú llegas Y ya Los conoces mejor Ya no Amigos por siempre Pero aún así Como que me quedo Tienes un mérito Y lo que quieras Pero no Y todavía no O sea como que No hay algo Que haya visto yo Hasta ahorita Que no me haga decir Ah No mames O sea Tengo que aprenderme La pelea de Metatón Para poder pasar Y aún así No sé O sea Nada más es diálogo Nada más es Algo diferente Y si la gente Reacciona diferente A ti Lo que quieras Pero como que No sé No me motiva mucho Pero igual Tiene que ver Con una preferencia Personal Pero fuera de eso Es muy buen juego Está barato también Si vale la pena Que lo compren Si es que no tiene Nada más que comprar Perfectísimo Y ahora El siguiente juego De las nalgas de plata Es Dragon Quest Heroes Que creo que Nadie aparte de mí Lo jugó ¿Verdad? ¿Qué es eso? Perfecto Bueno A mí me gustó mucho Dragon Quest Heroes Sobre todo Porque en realidad Aunque es un juego Musou O a la Destiny Warriors Dynasty Warriors Perdón Este Se siente Se juega Se ve Se escucha Como un Dragon Quest En realidad te la crees Y dices Pues Si es de cuenta Que estoy jugando Un Dragon Quest Este Los diseños De criaturas Y de personajes Son de Kira Toriyama La música Es de Koichi Sugiyama La dirección Es de Yuji Hori Está bien bonito El desgraciado juego Pero es como que En un género distinto Es la única diferencia Es como cuando juegas Bueno Quizá la comparación Sea injusta Y a lo mejor Hasta incorrecta Pero es como Cuando pasaste Del primer Zelda Al Zelda 2 Y dices Ay wey Como que es muy diferente Pero como que Si no Sigue siendo Zelda Algo así pasa Con este Lo único malo O lo único Por lo que Para mi No pasa Del peldaño De las nalgas de plata A las nalgas de oro Como dice el ingenierillo En sus comparaciones De los juegos anteriores Es que Es que A lo mejor El género No es para todos Y a lo mejor Si tú quieres O tienes las ganas De jugar un Dragon Quest De verdad Al pie de la letra Como debe de ser No te va a llenar Por eso Porque no es un RPG Este Porque No sé No es simplemente Porque no es un RPG Pero tiene muchísimos Este Pues muchos detalles Muchos puntos Muchas mecánicas Iguales La de la compra De las armaduras Este La mecánica De la alquimia Subir de nivel Distribuir tus habilidades Ponerle sus puntos De Este De los estatus Y todo Está bien bonito El juego Pero no sé Aunque a mi me gustó Mucho quizás Porque soy muy 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 fan De la serie Y estoy que me muero Por jugar un nuevo Dragon Quest Que Este Que sí Que sé que sí Es mucho juego Que sé que sí Es muy bueno Me llenó Pero sé que No necesariamente Todo les va a gustar Sobre todo A los que no les guste Para nada El género de Musou O el género De los Dynasty Warriors Pero para mí Este Dragon Quest Heroes Es uno de esos juegos Especiales ¿Por qué? Porque si eres un Seguidor de Dragon Quest Que quiere algo nuevo De Dragon Quest Y que tiene Digamos que la mente Lo suficientemente abierta Como para poderle Echar un ojo A algo que no es Del mismo género O si te gustan los Musou Y te gustan Dragon Quest Creo que es la cruza Perfecta para ti Pero no es para todo mundo Desgraciadamente También me gusta mucho Que tiene como que Unas variaciones De la regla O de la fórmula De los Dynasty Warriors Que son los jefes Que cada uno Tiene como que Su mecánica diferente Puedes reclutar Distintos de los Distintos enemigos Durante la misma misión Para Utilizarlos a tu favor Y Se ve muy bonito La verdad Yo no me esperaba Que se fuera a ver También Porque Dije Como es uno de los juegos Que salió entre comillas Cercano al lanzamiento Del Playstation 4 Y saben que los japoneses Solían o suelen Todavía hacer Las versiones Tandem Así que sale para Play 3 Y también para Play 4 Pues se fuera a ver Un poquito como que De vieja De la generación pasada Pero no se ve muy bien Se desempeña muy bien Aunque tiene muchos Este Personajes enemigos En pantalla Pero a mi me gustó Bastante Este Quizá Es eso Que a mi me hace falta Un nuevo Dragon Quest Y por eso a mi me gustó Quizá si a ustedes No les hacían falta Un Dragon Quest No les vaya a gustar tanto Pero yo creo que Es un muy buen juego De menos para echarle un ojo Y probarlo a lo mejor Pedirlo prestado Verlo por ahí Y decidir ya Con una Opinión un poquito Mejor construida De su parte Pero para mi Es una nalgas de plata Y pasando al siguiente Nalgas de plata Vamos a pedirle a Lady Que nos explique Por qué Batman Arkham Knight Es Unas nalgas de plata Por qué no le Por qué no le di Mira voy a dejar claro esto Batman Así Este Arkham Knight Es el juego que más esperado Yo creo que fue el que más esperé Toda mi maldita vida Y este El tablo se hizo Ya influyendo Influenciado un poco Yo más que nada No le doy el El 10 Así cerrado Por el final No me gustó No sé si ya se puede hablar De spoilers A estas alturas No Ya sé que a yo No le gustan los spoilers Bueno Nada les voy a decir Así No me gustó El final Fue muy predecible Y en las anteriores entregas Jamás se manejó algo Algo acerca de ese tema Eso fue lo que me gustó Más de mal Y además Yo creo que también Eso de que hayan Entre comillas Escondido Una parte del final Para aquellos locos Que hayan sacado al 100% Creo que no mucha gente No mucha gente le agradó Yo soy uno de esos locos Que lo terminó Al 200% Este Con el mapa al revés Y todo ¿No? Como Castlevania Ah Este Sí O sea Te decían que Había un final Lo terminé con la televisión Lo terminé sin Como el ciego Que terminó Ocarina of Time ¿No? ¿A poco ciego? Sí Sí El fin de semana Ah En el Game Done Quick Ajá ¿Un poco? No Sí Me la creo No Este Ah Ya se me fue Ah sí Este Yo fui de los que lo terminó Al 100% Todo 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 El pincho Todo Todo Este Y el final Este Lo que Les dan A los que lo terminan A esa ¿Qué se llama? ¿Completición? ¿Corcentaje? ¿Completionistas? Ajá Este No es muy Este No nos merecemos eso La verdad O sea Es Los acertijos Del Este Los retos del acertijo Todas esas cosas Que Que tienes que hacer Este Que son muy Muy tediosas No valen la pena Hacer eso Para Activar el protocolo Este Nightfall Y Y dar ese Ese final Que Esos finales Me cagan Porque Ya dijeron Que no Bueno O sea Que es el final El final Y dejan más preguntas Que respuestas Esos finales Esos no me gustan Me gusta que sea Que aten todos los cabos Todo cabo suelto Ya quede bien Este Con este Concluido Bien En este No se dejó más preguntas Que respuestas Y Con más cara De The fuck Esa niña Esa niña Afroamericana Que está con la mano Alzada Así de ¿Eh? O sea No me gustó No me gustó Ese final Ya me está regresando A las cosas Que no me gustaron Como por ejemplo Que no hay Este Eh ¿Qué se llama? Subjefes Como tal cual En En Los anteriores juegos O sea En el anterior En el 1 Podés Te reconocer A esta Hiedra venenosa Este Podés reconocer A Bain Como Como subjefes Y en cambio No No sé Si Samper Lo haya terminado De jugar El Batman Arkham Knight Este Pero creo que ahorita Todavía no está Este Le podría preguntar No me Más de dos Subjefes En Arkham Knight Y no hay No hay absolutamente Ninguno Lo único que hay Ahorita Es de que ya los agregaron En el Nuevo DLC En el Age of Infamy Que ahí sí Ya pa' qué Ah ya pa' qué Y lo que más Lo que más Me agradó Qué bueno Que sí jugué El Arkham Origins Este Es que hay Un buen de referencias De Arkham Origins O sea Sí Sí lo agarraron A ese juego O sea Pero Hasta puedo decir Que hay más referencias Que de este juego Que del primero O sea Sí Eso sí me gustó Muchísimo Este sí Tiene muchas cosas Pero Lo que no me gustó Es de que las cosas Que agarraron De Arkham Origins No las hicieron Las hicieron Con una hueva total En el Arkham Knight Por ejemplo Deathstroke En el Arkham Origins Es Wow O sea Es una de las mejores peleas En el Arkham Knight Es Algo Que da pena Da lástima Da No O sea Son cosas feas Y son esas cosas Que no me No No me Me evitaron Darle la calificación Este Perfecta En cambio El sistema de combate Este La historia Es que sí está chida O sea Pero hasta el último Es lo que Es mi Es mi Conveniente Y lo peor Bueno Lo bueno fue que tú Lo jugaste para consolas Algunos Desafortunados De la PC Sí Ahí sí Siguen sin poderlo jugar Es lo que he estado Escuchando ahorita A Sanper Mira He ido a golpes Por no decir Por no mandarlo a caca Al juego Pero es que Bueno Si lo puedes jugar Pues no vale a caca Pero este En cuanto a la versión De PC Pues sí es Este Una caca Y que otra cosa Podría decirles Este O sea Sí es buen juego Pero Son cositas para mí Que no No se merece O sea No es No es una Honorable O podría decirse Digna secuela Del Del City Pienso enojar más Este Roberto Sainz Y pues bueno Pasando desde Arkham Knight Pasamos ahora Resident Evil Remaster Que es nuestro Siguiente juego Galardonado Con unas nalgas de plata A ver Yuyo Cuéntanos Resident Sí Todo lo que quiera Menos el 5 Y el 6 Por favor Ahí sí Ahí sí No me No me llamen Por favor Resident Evil Remaster Que es lo que más me gustó Bueno Obviamente Hablemos un poquito Del diccionario Amiguitos Un diccionario Es una Una cosa Donde checas El significado De las palabras Y Tenemos que tener en cuenta Que hay dos cosas Diferentes Remaster Remake Y reboot Un reboot Es donde agarran La historia original Y le agregan unos Pequeños detalles Del director Si me equivoco Me dice Rob Está bien Ok Pues podemos decir Que sí O sea En resumen Eso es un reboot Según yo Reboot es No Según yo Un reboot es que Reinterpretes Completamente Lo que estás queriendo Rehacer Como por ejemplo El nuevo Tomb Raider ¿Star Wars? No Esa es secuela Bueno Originalmente Un ejemplo Es Dragon War GT Esa sí Hice un reboot No necesariamente Pero bueno Y está Bueno Remaster Es cuando Agarran así Todo 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 Igualito 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 Pero lo hacen Más Más HD Todo se ve así Como la actual Generación Y remake Es cuando agarran El nombre Y lo hacen Como quieren Eso Es definitivo Ok Sí Y por ejemplo Y ahora sí Hablando Del Resident Evil Remaster Esto Lo único que hicieron Fue agregarle Todo En HD Que pues obviamente Al principio Hubo problemas De que a muchos No les corría Que les corría lento Y eso Pero pues a mí Me corría bien O sea Me corría 20 25 FPS Pero yo lo pude acabar Yo sea Tengo un récord De una hora Con 43 En acabarlo O sea Eso Y eso que lo tengo En 20 FPS Pero Sinceramente Estoy muy agradecido Con Capcom Bueno Estoy agradecido Y no soy agradecido Porque Hicieron un Remaster Del Remaster Bueno Hicieron un Remake No, no, no A ver Es que es un juego De palabras Ahí Hicieron un Remaster Del Remake Y hayan hecho De Resident Evil 1 Porque si no recuerdan Antes salió Una versión Remake Para este En Cube Resident Evil Que es justamente Esta versión Pero obviamente Con gráficos De cubo Y todo eso Hay cosas extras No Bueno, no, no No, no Si cierto Si una cosa extra Hay un juego Bueno Un modo Llamado Este ProType O algo así El chiste Es de que Es el modo De juego Más Asquerosamente Difícil De todo Resident Evil Porque hazle cuenta Que es este Tú tienes un baúl En tu casa Y ya ves que Normalmente Lo que harías Es que si Dejas una cosa En un baúl Y vas al baúl Del Warmart Ahí lo vas a poder Encontrar otra vez Entonces Lo que ven aquí Es de que Si tú dejas Un artefacto Una llave Un spray Unas balas En un ataúd En tu casa Solo lo puedes agarrar En ese lugar O sea Lo están haciendo Un poquito más realista Y en otro sentido Este Los enemigos Te bajan más Y cuando Tratas de Apuntar Con la pistola No se autoajusta Como normalmente Lo haría el personaje Sino que Tú tienes que calcular Exactamente Dónde le vas a pegar Y si le vas a pegar Porque créeme Que aunque tú veas Que tengas al enemigo Enfrente A veces ni siquiera Estás O sea Estás medio chueco Y ahí se te va la bala Y tú disparando Como güey Cuando ni siquiera Le estás disparando De ahí en fuera Este Todo sigue igual Yo me acuerdo todavía Del remake Del cubo Porque yo también Me lo acabé Con todo Menos con tiempo record Pero Si me da mucho gusto Que Capone Se esté dando cuenta De que con sus juegos De 5 y 6 No lo hacen Estos no los quiere nadie Ni su mamá Ni ellos los quiere Estoy seguro O sea Nada más Nada más Mira Para que vean No soy tan así Flammer y todo eso De Resident Evil 5 y 6 Pero sale una Sale una Yo 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 Sale una africana en bikini Güey Como puedes odiar ese juego Y eso a mi me importa Y eso a mi me importa Yo quiero un juego Con cámara de tanque Como las que le gustan A Sanfer De esas que Ay Me caga esa cámara Porque no puedo jugar De esas quiero yo De esas son las que me gustan Eso es Resident Evil El estar caminando Y que de repente La cámara se voltee Y hay un zombie Ese es Resident Evil No sus cámaras En primera persona Y todo eso Eso no es Resident Evil Es una Algo ahí creada Por alguien Que Quien sabe Y de hecho Fíjense No soy tan Flammer Porque el 4 me gusta El Resident Evil 4 me gusta Y eso que desde ahí Resident Evil empezó a decaer Y nadie me lo va a negar Desde ahí fue que todo empezó a irse Todo se derrumbó Dentro de mí Dentro de Capcom Y este Pues Si son fanáticos de Resident Evil Obviamente dieron el grito Cuando salió el anuncio No tanto Pero es que de hecho Me acuerdo que yo me burlaba mucho Del anuncio Pero al final lo disfruté Y que por cierto Rob ya te diste cuenta Que faltan 11 días Para que salga el 0 El HD Si no me dices No me doy cuenta Ah bueno Si faltan 11 días Para que salga El remake Del Premier Master De Resident Evil Que también es Tengo unas ganas De jugar Pero obviamente Al lado también Un poquito de lo de recién Va a haber un remake Esto si es remake De Resident Evil 2 Pero como siempre Lo he dicho Espero que Capcom Se dé cuenta De lo que está haciendo Porque El remake Que más quieran los fans Es el remake del 3 Pero hay uno Que porque literalmente Hasta doña madrid Que no me dio un peso De tortillas Quiere Que es el remake De Resident Evil 2 O sea Ese es el juego Emblemático De los juegos De Resident Evil Y si Capcom Hace alguna tontería De poner algo Del 5 o del 6 De ese tipo Ya se les fue todo Van a hacer El siguiente Konami Y eso decir mucho Bueno Entonces Y eso es todo Yuyo Pasemos con el siguiente Este ganador De unas nalgas de plata Y quien es Este Ganador Pues es Mad Max Que aunque es un juego De licencia Podemos decir Se terminó Ganando el corazoncito De algunos de ellos De nosotros Entre ellos El ingenierillo A ver Cuéntanos Ingenierillo Mad Max Que puedo decir De Mad Max Oh Mad Max Mad Max En el desierto Con tus carros Y la chingada Fíjate que Este año Pasaron dos cosas Bien raras La primera es Que se haría una película Remake De Mad Max Que fuera buena No no que fuera buena Que fuera excelente Buenísima 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 De hecho Yo siento que si es De Es más Me entretuvo más que Avatar De Este James Cameron Para acabar la pregunta Digo Estoy comparando Dos cosas Totalmente diferentes Pero esta Con mucha acción Y la chingada Me gustó mucho Ahora Después de que salió La película El mismo año Sale un juego De la película Y donde te quedas Ay Siempre los juegos Basados en películas Bueno la mayoría Son unas pinches Vascas Sobre todo Los de Harry Potter Es una pinche Es un horror Pero bueno No los juegue Entonces sale Mad Max Y Sorprenden Es que Te gusta sufrir Cabrón Y sorprendentemente Mad Max Para Como videojuego Es bueno Es más que bueno Es divertido Es un juego Donde no tiene que ver Con la película Lo cual es Bastante Agradecido Porque ya ves De que cuando quieren Seguir exactamente Con la película Luego incluso Los que son fans De la película Dicen Ay no Aquí le faltó Aquí ella se vio Muy mal O ese diálogo Porque agregaron Eso y quien sabe Que de hecho Es algo De lo que le pasó A Game of Thrones De Telltale O sea Hubo muchas cosas Que trataron De hacerlas encajar Dentro de la línea De la historia De la chingada Y mucha gente Quedó decepcionada Por cómo se manejó La historia En este caso No había historia Fue con borrón Y cuentan Mad Max A la chingada De la película Al menos Este hasta cierto punto La 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 trama De la película En particular O sea No se menciona Tal cual Se menciona Creo que A Inmorten Joe Que son los hijos De Inmorten Joe Me parece Los Este Meros chingones De ahí Este El juego Es un Excelente juego De auto La neta Si a ti te gustan Los GTA's Si te gusta Just Cause Si te gustan Juegos de ese tipo Es más hasta ¿Cómo se llama este? Saints Row No mames Mad Max Lo vas a amar Sobre todo Porque Empieza el juego Diciendo Ah ya te robaron A tu pinche carro De mierda Entonces tienes que Empezar a buscar Un carro Porque ahí No puedes andar Sin carro En el mundo De Mad Max Este Es como Si quedara la tienda Como a cinco cuadras Pues como chico Vas a ir a pie Entonces Consigues una carcasa De automóvil Y un motor Y vámonos Los empiezas a construir Y lo chingones De que poco a poco Vas Juntando los recursos Necesarios Para mejorar Los lugares Donde te dan asilo Para empezar A mejorar tu carro Mejoras tu carro Le pones otras piezas Le pones todo eso Y tienes muchas cosas Que hacer Pero muchas cosas Que hacer ¿Cuál es la queja Que hace que no esté En las nalgas De oro? Mira Mad Max No es un juego barato Es un poquito Parecido a lo que fue En su tiempo Este ¿Cómo se llama? Shadows of Mordor Juegos buenos Que Vienen caros O sea Y que no van a bajar De precio pronto A menos que sea una venta O que sea donde lo consigas En algún otro lado Ok Sale Este No está tan barato Bueno Esto todavía se puede pasar Si es un juego muy bueno ¿Qué otra cosa tiene? La historia es Extremadamente genérica Y las misiones Pues No sientes que tengan Mucho sentido Pero pues eso Puede pasar en juegos De ese tipo O sea Hasta cierto punto Se perdona Entonces Ay perdón Es que Me estoy robando un carro Ya le dije a mi chala Que ya le desactivaba la rueda Y este Si es que lo tengo ahorita en chinga Aquí en la cuadra Y nada más datos Que se den cuenta Y entonces Eh ¿Por qué no? Porque tiene muchas cosas que hacer Pero muchas de ellas Muchas Muchas de ellas Sobran Es decir Es como Alguna vez jugaron Grand Theft Auto San Andreas San Andreas Era un juego ¿Quién no? Excelente Yo lo amé Porque era La evolución del Vice City Y yo me creía No mames Que chingonería Pero güey Era gigante Y no digamos Que gigante En un territorio Que no fuera Capaz de ser explorado Que era Las Venturas San Andreas Si no me acuerdo ¿Cuál es el otro no? San Fierro San Fierro Pero no era de que No pudieras Visitar todas las zonas Era que había Demasiadas cosas Que hacer En todas las zonas Y cerca del barrio En San Andreas Ibas ganando Territorios Y los territorios Si lo ves en comparación Con el mapa Eran como 50 territorios En cada territorio Cuando lo ganabas Tenía la posibilidad De que lo empezaran A atacar Los balas Entonces ahí Tenías que ir Al pinche territorio A defender tu territorio Y la chingada Puras mamadas Pero el chiste es ese Que en Mad Max Terminas sintiendo Como que Güey Todavía me falta Un chingo de madres Que hacer Y yo ya quiero Acabar el puto juego Entonces Yo terminé el juego Y la neta De las cosas Que pude haber hecho Yo creo Me faltó Como el 60% Y no me dejaron Muchas ganas Como que no hay Muchos premios Si me entiendes Como que no hay Una recompensa Muy clara De haber terminado Todo eso Más que simplemente Terminarlo Entonces Creo que es un juego Que llegó a tener Mucha mejor Este Recepción De lo que pensamos Que iba a tener Porque pensamos Es un juego de película Es una mamada Y no Se puso Se pudo equiparar Incluso Al término En PC Superó A Batman Güey Pero en PC Estoy hablando De PC Entonces Ahora si De que Si Te gustan Los carros Si no tienes Este Algo más Que comprar Mad Max Es algo sólido Por lo que te puedes ir Es algo sólido Que puedes comprar Que te vas a divertir Que vas a estar Armando tu carro Que vas a estarle poniendo Cosas más chingonas Esas cosas Modifican Su peso Su maniobra Que tanto lo puedes maniobrar Todo Está bien El juego Tiene un chingo De contenido Por si Eso también te interesa Y Y listo Hasta ahí Ahora si De que tampoco No puedes esperar Una super obra maestra Pero incluso Hasta no suena mal Como para el inicio De una franquicia Que seguramente Es lo que van a hacer Si va A lo mejor Van a ver hasta más películas No dudo que vayan a meterle Por ahí también más juegos Exactamente Exactamente Y de hecho serían tontos Si no lo hicieran Porque este juego Les fue bien Y es muy raro Porque muchas veces Juegos de películas Los mandan A ver si pega O a ver si pega Por la popularidad De la película Y yo siento que este juego Se ganó un lugar Por el juego Entonces es muy importante Y hablando de Que también le toca Una nalga de oro Le pasó Muy similar Al otro juego De Avalanche Que es Just Cause 3 ¿Verdad? Eddie Sí, sí, sí Aquí estoy Aquí estoy ¿Nalga de oro? Pues De Plata Ah, sí Plata Sí Sí Este Fue de Este juego Fue para mí Como que ¿De cuánto salió Batman? Y dije No, pues Ya Ya ningún juego más Espero Hasta que llegó la E3 Y de repente Empezó a mostrar Todo lo nuevo De De Just Cause 3 Y dije No, no, no No me voy a No No me voy a tentar No No quiero saber nada Hasta que Rau me dice Que nos invitan Los de Square Enix A probarlo Y ahí sí dije Ver No, no, no Este Empezan a probar Y este Empecé a ver más videos Y todo eso Y Ellos jugaron el 2 De Sí Seis años De hecho se habla De hecho estaba hablando Con los desarrolladores Les puse la pregunta difícil ¿Cuándo salió su juego anterior? Y ahí nada Es como que abrieron los ojos Y Sí, sí, sí Sí, más o menos Sí fue como por ahí Del dos mil Ah, diez Sí, creo que sí fue En el dos mil Y este Y lo mejoraron Todo lo que Bueno, todo lo que hacía Tedioso Todo lo que le quitaba La diversión A A Josscox 3 Este Se lo quitaron al Digo, perdón A Josscox 2 Se lo quitaron a A Josscox 3 Por ejemplo Ya no hay dinero Ya no Hay nada que nos Ate a A Adquirir Este Armas Este Bombas Pistolas Este Jets Tanques O sea Podemos pedir Todo Este A diestra y siniestra Obviamente hay un límite Pero Todo está muy bien balanceado O sea Ya cuando van avanzando Más en el juego Ya Este Tienen más permisos Para Colocarlo Más rápido Por ejemplo Si pides un jet Este Y Dices Este Quieres pedir otro Porque te destruyó A los 5 minutos Porque lo Te diste mal No Pues tienes que esperar Una media hora Entonces ya después Este Ya se van quitando Sus candados Por así decirse Y ahora Esperas menos O sea Son cosas Que Este Se agradecen O sea ¿Cómo les puedo decir? Es una gran mejora En cuanto al Al 2 Y en cambio También este El Detalle En los Este En el mapa Por ejemplo Ya no es puro Planicie Porque en el otro Era pura planicie Siempre Y en este Ya Este Los biomas Ya tienen Profundidad Por ejemplo Ya hay cavernas Hay Cavernas Acuáticas O sea Está Está muy bien El nivel De detalle Pero Ah bueno Y la diversión Este De destrucción Y eso O sea Es como Si dijeran Que este ¿Cómo es El simulador De Michael Bay 2015? Digo que Este Suben cada cosa En Inmure Este Dioscos 3 Y que si Se pueden hacer Así Como tal Se muestra Este Todas las estupidez Que puede hacer Uno en Dioscos 3 Pero Si Coincido Ya Me voy a recapacitar En que la historia Bueno Igual en el 2 La historia Este Es muy burda Es muy absurda Es derrocar Un este Una dictadora Y así Pero es que En el 2 Digo en el 3 Este Si se va muy rápido La Historia Por ejemplo En el 2 Tenías que destruir Tenías que hacer Más cosas Para que así Te desbloquearan La siguiente Misión principal Y Había muchísimas Más misiones Secundarias En Dioscos 2 Por ejemplo Porque había Facciones Había 3 facciones Que querían El control De De toda Panau Así se llamaba Dioscos 2 La isla En cambio En el 3 Quitaron las facciones Ya no hay facciones Ya solo es una Y No hay misiones Secundarias En lo absoluto Nada más Hay Este Los Los retos Que son para Obtener Las modificaciones Para mejorar Los Carlos Por ejemplo El C4 Y demás cosas Y Eso le quita Si La verdad Si Le quita más diversión Al juego Otra cosa Que otra cosa A ver Me decía Del Apartado técnico Si A principio Del juego Si Este Tenía Muchos Problemas Más que nada En el En el Cosmo Perdónen Más que nada En el apartado de carga Porque Es normal Hasta en el 2 Sucedía eso De que Dabas Iniciar Iniciar Blablabla Punto Y se daba Este Varios minutitos Porque El Mampa Es el más grande Que se puedan imaginar Son 9 horas De esquina Esquina Caminando Y ahí es normal Que se tarde Pero cuando Mueres O cuando Le das a una misión Para Iniciarla O para Hacer un reto Estaba Mismo Que No le tratabas Iniciar el juego Eso era al principio Ahorita ya lo Ya lo hicieron todo A un cuarto de tiempo O sea ya está Muchísimo más rápido No ha cambiado No ha cambiado el inicio De la partida Pero todo lo demás Ya está súper mejor Ya Ya lo mejoraron Pero Este Hay mucho Lo que no han mejorado Todavía es Este La pérdida de cuadros Por segundo Este Si cae demasiado Si cuando Hay unas explosiones Digo O sea No pueden en el juego Obviamente Este Caen muy feo Los cuadros por segundo Hasta saber O no O no Este Les podría confirmar Yo en el cambio En el Xbox One Este Si Si hay un Mucha prioridad De cuadros por segundo En las explosiones Si es un poco frustrante Pero El juego Cumplió Y bueno Para mi cumplió Excepto Pues si En las historias En las misiones secundarias Perdón Y el siguiente Es Axiom Verge Que es un juego Así como que Muy escondido Como que No mucha gente Le puso atención Pero Que Más o menos Como pasó con Ori and the Blind Forest Creo que Se ganó el corazón De mucha gente Por el simple Y sencillo Hecho De que Bueno Primero es un Metroidvania Que quiere decir esto Que es un juego Que se parece mucho A Super Metroid En donde tienes que Explorar un mapa Muy grande Agarrar Algunas mejoras Y Y de este Ir enfrentando Distintos enemigos Y distintos sectores Encontrar cosas secretas Y así Y está Muy bien hecho Sobre todo Si tomas en cuenta Que el juego Fue hecho Por una sola persona La forma En como Se mezclan Los distintos Entornos De como están Las cosas Escondidas Que en realidad A veces Y muy seguramente En la primera vuelta No vas a encontrar Todo Está muy bien pensado Se nota que Le he hecho Muchísimas ganas El desarrollador Que ahorita No me acuerdo Del nombre Tom Hupp Creo que es Este Y es un gran logro Para haber sido Hecho por una sola persona El juego es Bastante corto Por decirlo De alguna forma Te toma Unas 8 horas Más o menos Que a final de cuentas Creo que no es Ni tan poquito Aunque Costó 15 dólares Originalmente Ahorita a lo mejor Ya se encuentra Más barato Es un muy buen Exponente Del género De metroidvania ¿Por qué no ¿Por qué no ganó Este La nalga de oro? Oye Rob ¿Cuál fue? Mándeme ¿Sabes por qué? Sé que se ganó El corazón de muchas personas A ver Por los golpes Que le da mi hermano Al teclado ¿Por qué? Porque pierde Ah Sí Para allá voy Para allá voy Ahí se se ganó El corazón de alguien Me doy cuenta El tuyo No el de tu hermano Bueno ¿Por qué? Primero Porque Por decirlo de alguna forma Creo que es como Un pecado Que Se adquiere O viene implícito Por ser un metroidvania Siempre hay un lugar Hay un punto Hay una sección En donde te vas a atorar Y vas a pasar Horas queriendo pasar Por él Porque no es así Y no es por ahí Por donde deberías de pasar Me pasó Estuve como 40 minutos Este Dando vueltas por el mapa Recorriendo todas las Las orillitas Utilizando todas las armas Todas las Y no podía pasar No podía pasar Tanto así Que decidí Preguntar en internet Cómo chingado Pasar de esa parte Hasta que por fin Encuentré Dije Tan imbécil Y bueno Lo pude pasar También Hay dos o tres jefes Que son Increíblemente frustrantes Más allá De lo que La curva de dificultad Había estado llevando Tienen dos Tres así Picos muy grandes Que son hijos De lo chingado Uno que es como una abeja Tiene mi hermano ¿Verdad? Uno que es como una abeja Fíjate Pregúntale ¿Te acuerdas del jefe Que es una abeja En Action Verge Y te va a mentar la madre? No No gracias No gracias Con ese y con el final El final El último jefe Joder Qué difícil está el cabrón Este Y esos son los dos detallitos Que impidieron A mi gusto Que fuera una nalga de oro Que es Injustamente Por decirlo de alguna forma Difícil en algunos sectores Y que es muy oscuro En algunas otras partes Para comunicarte Muy poco efectivo Para comunicarte Hacia dónde debes de ir O cuál es tu siguiente paso Por lo tanto Por eso solamente Y que no es un Logro muy pequeño Que por eso solamente Quedó en nalga de plata Este El siguiente Sería Un juego que muchos No pensaban Que iba a ser un juego bueno Sobre todo Por el juego anterior Pero que Terminó sacando Del bache A mi parecer La racha que traía Este O que parecía Aquí volver a entrar la serie ¿De qué juego me Me refiero A Assassin's Creed Syndicate Que Eddie nos va a contar Por qué salió del bache Que venía O por qué Se logró sacar De toda esa Este O tirar la piedra Que traía encima Desde Unity A ver No se llaman piedra Se llaman box También Mira Si podríamos hacer una analogía Es de que Se trató de sacar La espina Pero Esas espinas De dos metros La hoja escondida La hoja escondida Pero Nada más les faltó Como que Dos centímetros O sea Un cachito O sea Nada Porque Es una Mejora Increíblemente Este Superior A Unity Este Ya no hay tanto No A mí no me pasó Ningún bug Todo lo que jugué A mí no me pasó Un bug Este La historia es muy buena Las misiones secundarias Son hermosas No sé si tú Rob Que ya estás jugando Syndicate Jugaste las misiones secundarias De este De Charles Dickens Y eso Sí en eso ando precisamente Este Los personajes A mí me gustan Me gustan muchísimo O sea ¿Crees que Sí Te puedes identificar Con ellos? Este Es que Aquí Luego luego se identifica Quién es el El YOLO Me vale madre Y Este Pensar antes de actuar O sea Es Evie es la Pensar antes de actuar Y el este Es el YOLO Me vale madre Este Sí Sí Están muy identificables Sí me gustaron En la historia Lo que no me gustó Fue Este Que se quedaron un poquito Un poco corto En algunas ideas Por ejemplo Este De poder usar Como en Cinco Que Si involucraba A dos de los protagonistas Podías cambiar su Perspectiva ¿No? A su perspectiva O sea Si uno estaba dentro del edificio El otro estaba Afuera en el helicóptero Dándole cobertura Entonces sí En Syndicate No aprovecharon eso Si escoges A uno de los gemelos Es el gemelo Que vas a utilizar Durante Todo el Toda la misión Toda la misión También algo que decía Era que Este Jacob era más para Golpes Y esta Evie era para Sigilo Y créeme que No se Este No hay Tanta necesidad De eso Porque La historia No te Bueno Antes de empezar La historia No te marca Que es lo que se necesita Si fuerza bruta O sigilo Son cositas Que no Que se quedaron cortas Sus ideas Pero Tampoco ya hicieron Esas estupideces Como en el Unity De que Ah La nueva arma Que este Va a sorprender A todo el mundo Este La hoja fantasma Que es un mini arco En el brazo Es simplemente decir Encontramos una forma Más este Más estúpida Y burda De lanzar cuchillos Es exactamente Lo mismo De que lanzar cuchillos Pero en Unity Si se la Si se Este Se la Si Si la pensaron Si se proyectaron Bien chido Y si lo lograron Hacer bien Lo del Gancho Para subir Este No se si ya lo utiliza Este error Que tal está Del gancho Si ya Ya Yo pensé que iba a ser Un poquito más dinámico Como Dying Light Por ejemplo En generillo Yo Tú que has jugado Un poquito Dying Light Ya te tocó Utilizar el Hookshot Ahí Si Yo me imaginé Que iba a ser Un poquito así No es tanto Pero Se asemeja Aunque se asemeja Un poquito más A Batman A los de Arkham City Como Exacto Como Arkham City O hasta El anterior Como el primerito Porque O sea No puedes pedir Demasiado O sea Es el año 1880 88 83 Más o menos Es el área victoriana O sea Ahí apenas Apenas hay luz Creo Este O sea No puedes pedir demasiado Pero hay Hay muchas cosas Que puedes hacer Con el gancho Por ejemplo Ya es más dinámico Ya es más rápido Este Por ejemplo De que el enemigo Se te fue del otro lado De la calle Este Ya cruzó por abajo Y Pues ya La verdad Ya se te fue Casi se te va el guay Este No pues El hookshot Este Chinga Ya estás en Este Como en Un segundo Dos Un edificio promedio En cambio El Big Ben Son Menos de cinco segundos Para subir Hasta el tope Y Escalando normal Son como Tres Cuatro minutos Si está Muy Muy cabrón También otra cosa Que tiene Y creo que no mostraron Demasiado Este Como normalmente Lo hace Ubisoft Porque También se puede usar Como tirolesa El El hookshot O sea Sirve bien como Este Asesinatos aéreos Y eso O sea Da más Da más oportunidades De sigilo Por ejemplo De que No hay muchas cosas Donde protegerte Si quieres Atrapar al tipo este Pues Pones un gancho Bueno Un Un cable Este Y ya te vas por arriba de él Y así ya lo estás vigilando Ya no te ven Si Eso si Es una gran mejora Este Si es un buen artefacto Porque en cada Assassin's Creed Este Presentan un nuevo artefacto En este caso Fue este Fue muy Muy genial En cuanto a la historia Este Ha sido uno de los malditos Cliffhangers Más mala onda Este De La saga Este Se me Se me compara mucho A Assassin's Creed 2 Cuando Esta Se llama Saturno No se Se me va mucho Su nombre De ella Ah Si No me acuerdo Ah Este Que le empieza a hablar De Desmond Y le dice ¿Quién es Desmond? Así Está muy Este Están muy Incluso muy De que Hasta la próxima Jotos Pero Este es Brotherhood ¿No? Si Brotherhood Es donde te habla A ti En el 2 Es donde matas No Es al revés En el 2 Es cuando Este Pasa eso Y en el El Brotherhood Es cuando la matas Y Este Y así se quedó Como en el 2 ¿Dónde es donde matas Al pinche papa Que no lo mata? No No sé Rodrigo Borgia Nunca lo Lo matas Nada más como que lo dejas Medio idiota Pero fue en el 2 No pues O sea En el 2 Ajá Cuando lo vences Por eso En el 2 Entonces en el 3 Es donde te das cuenta De que no lo matas Ajá Porque en el O sea Bueno en el Brotherhood En el Brotherhood Ya es cuando te enfrentas A su familia Este ¿Cómo se llama? Cuando tienen sexo Entre hermanos Este Ajá Es en el En el Brotherhood 2.5 Bueno Y me gustó muchísimo Donde usas la pinche Bolite esa ¿No? Para vencerlos a todos Ándale Ándale Sí Ay ya no me acuerdo Te lo juro Ya son Demasiados juegos Y ahorita me duele tanto Porque ya Acorrieron los rumores De que No va a haber Assassin's Creed Este año Y digo Todavía hay bastante Assassin's Creed Este año O sea Viene el Assassin's Creed Chronicles India Rusia Sale hasta febrero Este Y aparte La película Todavía Hay bastante Cosa Hay bastantes Cosas Para las que les gusta Assassin's Creed Este Y si Van a lanzar Assassin's Creed Hasta el 2017 Es por buenas razones Siempre que se trazan Juegos por buenas razones El mejor Y sí Es una muy buena mejora El Syndicate A comparación Lo malo Eso sí no me gustó Fue que le quitaran El multiplayer Porque fue lo mejor Del Unity Pero pues bueno Se fueron por Este El camino Y aparte Este sí tenía Para hacer un buen Este Coop O sea Uno siendo Eevee Y el otro Siendo Jacob Sí hubiera estado Padre Pero son Cosecitas Pero fue una Gran mejora La comparación De Unity Perfecto A ver Yuyo Ponte los taquetes Saca el carro Y háblanos Por qué Rocket League Se merece Unas nalgas De plata Ah pues Porque está bien Chingón Sí Ah bueno Pasemos al siguiente No es cierto De hecho De hecho Este Hace un rato Antes de empezar Ya me estaban diciendo Rocket League Mejor juego de deporte De carritos Y todo eso Y es que sí O sea Rocket League Es un juego demasiado divertido Incluso solo Porque Este Es un juego Que no sé No es tan Estático Como de fútbol Aquí no hay faltas Puedes explotar Los otros carros Si no es una falta Eso me agrada mucho De hecho Y este Como ven aquí En el chat Porque es bueno Porque son carros Jugando a fútbol ¿Qué más quieres? Sí pues Este Hay muchas formas De decorarlos De poniéndoles Este Tus banderitas Atrás Tus ¿Cómo se dice? Tus estampas Al carro Puedes poner Diferentes Este Llantas Y hay diferentes Modelos de carros También Y pues de hecho Esta navidad Agregaron un juego Que en lugar De la pelota De fútbol Era un disco De hockey Y créeme Que ese Si estaba Super cabrón De ganar Yo la verdad Cuando me he divertido Más Es cuando juego Con mis amigos Y estamos todos En la misma llamada O sea De que dos contra dos O algo así Así Las retas Se ponen Super chingonas Y todo eso Ya he jugado Con varios amigos Y todo eso Y si Oh si cierto Como me dice Killon Los DLCs No valen 30 dólares Eso está muy bien Y pues de hecho Hay cosas que vienen Gratis Como por ejemplo Bueno De los que me acuerdo Está El de Back to the Future Que es el carro El Este ¿Cómo se llama? El DeLorean El DeLorean Sí Ayer me estaba fallando Como virgen El DeLorean Y este Creo que van a agregar Cosas de Portal Como ya las agregaron No recuerdo bien Creo que ya Y si otro punto Que me dice Killon Es que no tengan Ninguna ventaja Pendeja Por tener Creleces O algo así Oigo si Es un juego Bastante bueno Y pues si Se esperan A la próxima Sale Este Deberían comprarlo Porque es muy buen juego Y la verdad Vale muchísimo la pena Y aquí Como me dice Pedro En este juego No hay Messi Que valga Exactamente Es tu habilidad La que importa Y ahora sí Y porque está bien chingón Y porque Porque son carros Jugando fútbol O sea ¿Por qué está bueno Rockleach? Porque son carros Jugando fútbol Ya lo comprobaron En Top Gear ¿Verdad? Eddy ¿Cuál? Carros jugando fútbol Rifa Sí Minicoopers y todo Era minicoopers ¿No? ¿Pero pasamos? Sí Pues habían de Habían de varios Ya ni me acuerdo Porque hicieron varios partidos Sí me acuerdo De hecho El que no pudieron hacer Fue el de Argentina Que eso querían hacer Y no los sacaron En la verga de Argentina Sí sí Ah no Y algo Algo importante Que va a ser Para Xbox One Amiguito Sí Y que va a traer Este El No recuerdo Cómo se llama El carro En específico De Gears Pero es el Y el Warthog ¿No? Ah y el Warthog Ajá Bueno pasemos al siguiente Que yo creo que también va a causar polémica Porque no está en la parte de oro Pero pues bueno Ni modo No hubo ninguno en el staff Que quisiera darle las nalgas de oro Pero si se ganan las nalgas de plata ¿Y cuál es? Metal Gear Solid 5 De Phantom Pain A ver cuéntanos Inge ¿Por qué quedó en plata? Traigan a Kojima Traigan a Kojima Aquí sí le damos su premio Aquí sí le damos su premio a Kojima Para que también se agarra Hijos de su pinche madre Aquí Pues bueno Que se arme el programa de Laura aquí ¿Qué pasa el desgraciado? Vamos a hablar acerca de Metal Gear Solid Digo Phantom Pain A ver por qué ¿Por qué chingados no es el mejor juego de todo el mundo? Ey Espérame IGN Que aquí en Showtime nos vale pito lo que diga IGN Exactamente IGN dice Ah es un juego perfecto 10 Ah sí Bueno no sé cuánto dinero les habrán pasado O cuántas líneas de coca se habrán pasado O cuántas líneas de coca deben estar jugando el juego Mira El juego no es malo Tal cual Tú puedes decir Bueno a mí me gusta Metal Gear Me ha gustado Metal Gear Todo la zarra y esto y esto El juego no está roto exactamente Es un juego que pues a cierto punto es sólido ¿Cuál es el problema? El problema es la ejecución Es como cuando tienes una película Y tienes un chingo de actores buenos Y tienes una historia que promete mucho Pero al final de alguna forma no funciona Y muchos le echan la culpa Por lo que ya estamos platicando De que a Kojima le dijeron No mames cabrón ya llevas como ¿Cuánto lleva de tiempo? Todos los años Lleva un chingo de años Y es lo que iba a sacar Y este Y deja de eso Escuché historias así como de que mandaba hacer 40 piensas instrumentales Y no se quedaba con ninguna Así de huevos Así de No wey no quiero ninguna Hazlas otra vez No y si solo te pones a recopilar las canciones que puedes Este Bueno los Los cassettes que puedes encontrar con las diferentes canciones Te pones a ver Imaginar la cantidad de dinero que cuesta licenciar esas canciones Es una ridiculez Exactamente Yo creo el único Este soundtrack que a lo mejor salió igual de caro Fue el de Vice City Porque Este O sea si tienen muchas canciones muy buenas Que en este momento ahorita La comercialización de todo eso es muy alta Entonces a lo mejor pues también hasta más caro está Y deja de eso Se venía prometiendo como acción Con un mundo abierto Con todo eso Y creo que lo que le faltó un poquito Fue hacer más vivo a ese mundo Las misiones están buenas Hay mucha Este como se llama Muchas misiones de stealth De sigilo Hay muchas misiones de acción Así de Ah ya no vas a tirar con un pinche lanzamiento de misiles Y sin embargo hay algo ahí que falta Y yo creo que en particular Es si el que el mundo esté vivo Y Algo que me cago Sobremanera Es que la historia Al menos hasta el capítulo 1 La historia Es lo más Flojo Y lo menos interesante del juego Ahora sí La historia de Este Ground Zeroes Está más interesante que este Y es que dura 20 minutos Exactamente Así de huevos O sea Porque Tiene el personaje Villano Más Pendejo No, no, no Pendejo ¿Cómo se puede decir huey? Como que No me importa Más 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 Irrelevante Más irrelevante De la historia Llega Un ejemplo Digo ya No es spoiler No mames Llega Snake Y llega A buscar esa Halontropus Los llega a buscar una base Que no sé por qué Putas Lo llega a buscar Si había estado En la base Original Donde estaba El Sahalontropus Anteriormente Te lo llega a buscar Una base Y ya que lo busca Se encuentra Con el más malo De los malos Y el más malo Alto Te voy a hablar Y se la pasa hablando Como media puta Ahora Snake Dice dos líneas Que por cierto No sepa qué chingos Le pagaron a Kiefer Sutherland Si nomás habló Como dos párrafos En todo el puto juego Para recibir los Los premios de Kujima Donde no pudiera ir Para eso le pagaron Para recibirlos En Estados Unidos Exactamente Pero Pero mi punto es Güey ¿Qué pasó ahí? Yo me acuerdo Con mucho Mucho cariño Metal Gear Solid Fue un juego Que me marcó Que me traumó Como jugador Que puso Un nuevo estándar En el tipo De historias De un medio De entretenimiento No nada más De juegos O sea Era una historia Muy chingona Y las cosas locas O las cosas extras Que serían como El traje O el toxiro Que te podías Conseguir O la bandana Que te daba Municiones infinitas O el pinche Madreza Para hacerte invisible O sea Esas eran cosas extras Pero la historia Por sí Solo era muy buena Y los personajes Te los encontrabas Y decías Ah que chingón es este güey Ah que chingón es este güey El pinche enemigo Aquí es una mamada Entonces Aparte de ese juego Principal Y de la campaña sencilla Tiene Otra madre Que son las Operaciones de sigilo Tú puedes tener una base Y en esa base Tú la vas mejorando Le vas poniendo más personal Le vas poniendo más enemigos Y eso hace que Las personas De juegos en línea Tengan más dificultad Para robarte O llegar hasta cierto punto En tu base Eso no está mal El concepto Pero siento Que no es suficiente Como para realmente Decir Eso ya es lo que lo hace El mejor juego Del mundo Entonces La verdad A mí Me quedo debiendo Mucho en la historia Que era lo que más me gustaba Antes de las sagas Aunque estuviera bizarra Güey Pero que estuviera buena Entonces me quedo debiendo Mucho en la historia Y en el mundo abierto Era un mundo abierto Muy muerto Para mí Entonces era como Muchas bases Interconectadas Nada más por mucho terreno Pero hasta ahí Se nota que era Su primer juego De mundo abierto Ahora Exactamente Probablemente No sé si me emocione Pero me interesa más ver Qué es lo que pueda hacer A futuro Con esos conceptos Con los que ya empezó A trabajar Y que no dominaba Y que a lo mejor Ahora ya teniendo Esa práctica Puede explotarlos De otra forma Pues ojalá Pero ojalá Que también sepa Condensar el tiempo Porque también siento Que ahí se la jalo Un poquito así De Yo aquí soy el mero Perfecto Chingón Y al final de cuentas Pues si nunca terminas Es como si nunca Hubieras empezado también Exactamente Entonces Si te dan un chingo De varo Para que hagas algo Y no lo terminas Y te pides más varo Y más varo Y más varo Pues no güey Te va a mandar la chinga A tu madre Perfecto Yo también Creo que Es bien curioso Porque a mí se me hace Que es el mejor Metal Gear Que he jugado Porque es el que mejor Se juega Yo era de lo que Siempre me quejaba De los Metal Gear Es decir Es que ya estoy Hasta la madre De que le diga yo A Snake Ey Snake Agáchate Y no se agache Snake dale un chingazo Y no le di un chingazo Y no se agache Que se ha hecho una marometa Con tiro Sí me sube Hijo no No sabes lo mal En el 4 En el Snake Eater Sí este Sí yo así de que ¿Por qué chingados Haces eso Y no lo que te estoy pidiendo Que me ponía de malas Ahora ya de menos Lo podía controlar Este pero Creo que sí Comprendo completamente Los puntos del ingeniería De por qué No llega al nivel De las nalgas de oro Pero Vale la pena Echarle el ojo Vale la pena jugarlo Las cosas que propone Son interesantes Aunque no necesariamente Llegué a ser Lo mejor de lo que hemos jugado En el año Y bueno El próximo ganador A ver a ver Por aquí me dice Pedro que El error de Metal Gear Es que Kojima Lo decidió alargar tanto Que sí acabó Siendo malo Que The Walking Dead Pero ya ni se entendía La historia Luego también me dice John Que hay tantos Big Bugs Y Snake Que parece Star Wars Con tanto clon Y Pedro dice Que lo ordenara Sigilo Y saliera corriendo A lo YOLO Ah esa es otra cosa Que No sé si era yo Porque soy medio imbécil Para los Metal Gear O parecía que el juego Siempre te decía trampa Para que te cacharan Y se te echara Todo el mundo encima No sé A mí siempre me pasaba Tenía el más cuidado posible Ponía atención En los enemigos Pero siempre Le pegaba una piedra Y todo el mundo Me volteaba a ver O me salía un enemigo Que el único enemigo Que no habías taggeado Te sale puro enfrente Cosas así Pero bueno A lo mejor era porque Yo soy medio imbécil Para los Metal Gear ¿No te pasó algo así Ingenierillo? Sí sobre todo Cuando haces El sigilo Pero fíjate que es bien raro Porque hay unas También hay una contradicción ahí Hay veces que Tú dices No No estoy en el campo De visión de nadie No estoy en Aquí estoy Escondidito Y la chica Y te cachan Te quedas Qué pedo ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí? Y hay otras veces Que te metes A un campo lleno de gente Que van Pones unas pinches Bombas de humo O pones No sé Los globitos esos Que tienen Tu forma De snake Y te metes Como por tu pinche casa Y te robas Todo lo que quieres Y ya Entonces Como que hay mucha disparidad En eso Y sí Fuera de Todo lo demás Sí creo que es el que mejor Se juega Perfecto Y Yuyo No te nos duermas Cuéntanos por qué Resident Evil Revelations 2 También es acreedor A sus nalgas de plata Ah sí Aunque Que le suene Raro Que yo le esté dando Un premio A algo Que no es Resident Evil Tal así como lo es Fíjense que Lo que me agrada De esta Contraparte De Resident Evil Es que no tiene Número No tiene nada Que ver con la historia O sea Es así como La hija prima Que la conoces Por no sé Quintas personas Así Súper 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 Lejano Pero pues Tiene sus medios Guiños Y todo eso Pero me agradó Porque principalmente No se meten Con este Resident Evil No es continuo La historia De Resident Evil Y únicamente Agarraron Este Al personaje De Resident Evil Y obviamente Agregaron a más Que es a la hija De Barry Que es Moira O no sé Si Moira Hay una foto Que se llama así O Mora O algo así El chiste De que Sale Claire Sale Barry Sale Este Un nuevo tipo De Wesker Pero El hecho De que lo hayan Sacado episodicamente No sé Si fue la mejor Decisión De todas No sé Si de hecho Mucha gente Quiere aplicarla De Telltale Porque como vieron Que Que le fue bien Con The Walking Dead Y es que no manches Y todo eso Y todo lo otro Pues creo Que muchos Quisieron agarrar Ese tipo De modelo ¿Verdad? Pero Creo que fue mejor Ya sacando todo el juego Así de jalón De que de hecho Yo me lo gané En un concurso No sé cómo Pero me lo gané Y Me duró Unas 78 horas Porque La historia principal De la pasas En unas ¿Qué te gustan? ¿20? No, no, no No es mucho Unas 12 horas Y si pise Así ya Todo completo Pero Hay un modo Que se llama Raid Mode Que es ahí Para Como si fueras En Gears of War El modo gorda Que te aparecen Muchos zombies Muchos zombies Y te aparecen Te van dando puntos Ya que derrotaste Cierta cantidad De zombies Rompes una medalla Y puedes agarrar Este Este El nivel Porque ahora Compriste Obviamente Que hace cierto tiempo Hay un nivel Donde vas a perder Contra un boss Que ya sea De los De los que Hiciste en el juego O que Te combinen Zombies Con Con un boss Y con enemigos Difíciles O sea Es un tipo Muy 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 Padre de juego Y obviamente También están Los DLC Que por cierto Creo que le sobró Uno Con que nada más Literalmente Para amarrar Un hilo Muy muy pequeño De la historia De ahí afuera Hay otro DLC También que se llama No recuerdo Pero es con una Niña que aparece En el juego Este DLC Fíjate que si está bueno Porque ahí si Amarras muchas cosas De la historia Y pues en sí Si es chido Pero no lo compren Completo O sea Cómplenlo Cuando esté En llamada Digo cuando Esa llamada Cuando esté En descuento Porque de hecho Creo que luego El episodio Uno estuvo En descuento O está gratis A veces lo ponen Gratis O sea Con el episodio Uno se pone Entretenir un rato Y ya si les gusta Pues cómpranlo Porque de hecho Yo lo compro Yo me lo gané Pero ya ven Que yo soy Bien intenso Con la saga De Resident Evil Y por más raro Que les suene Si me gustó De hecho Se sorprendieron Aquí cuando dije Que si me había gustado Porque Es un Resident Y no es de la historia Creo que eso fue Creo que eso fue Lo que hizo Que me gustara Que no tiene mucho Que ver Esto no lo van a Enlazar Con la historia Principal Porque obviamente Este Va a salir Resident Evil 7 Pero Todavía no dicen Lo bueno Y me dice Pedro por aquí Que para la aventura Gráfica Como la de Telteodul Se deben usar Solo en juegos Que apenas inician Para mi Un juego tipo Shooter Sin mucha profundidad En la historia Lo querían Volver una aventura Gráfica Desmadran Todo Ajá Que lo querían Desmadrar Todo Y eso Y si es lo que estoy diciendo No te dejaban Tanto en Cliffhanger Como lo hacían Conte el Tail O con Life's Stretch O algo así Eran finales Así de Ah ok Que chido Buen final Pero no me voy a estar Muy bien Para ver como sigue Se lo cerraban Bien Cerraban con Suspenso Pero entre Suspenso Que esperas Como una serie O algún juego De The Walking Dead Y ya Perfecto Respira Yuyo Respira Este Para darle Chance a que Yuyo respire Vamos a pedirle Al Eri Que nos hable Del próximo ganador O el siguiente ganador De las nalgas de plata Que es Project Cars A ver Cuéntanos Por qué quedó en plata Y no en oro Hay dos lados De la historia En esto Samper Es la otra historia A mi Me había empezado Me llamó la atención Muchísimo Este juego Porque fue El primer Ehhh Fue el primer juego De simulador De autos Que llegaba A la next gen Porque este O más bien Más aceptable Porque Forza 5 Estuvo Estuvo bien Pero estuvo Entonces llegaba Este nuevo Este Salvador Que era Project Cars Este Al principio Estuvo muy padre Estuvo Si está Muy chido Las gráficas Están fenomenales Creo que está A 900p En Xbox One Y 1080 En El 4 Pero está A 60 cuadros Por segundo O sea Está Supermente hermoso Como se ve Todo el juego Lo que más me gustó En comparación Al Forza 5 Que hasta el momento Era Forza 5 El último que salía Era que tenía Un modo historia La verdad Si es un modo historia Porque empezabas Desde los Go-Karts Hasta la Fórmula 1 Y también Te podrías Este Ir hacia Le Mans O sea A las pruebas De resistencia Que Si Si son pruebas De resistencia O sea Si son más de Si hay Había pruebas De casi 3 4 horas No sé si Samper Creo que había Más Hasta Más de 10 O sea Estaba Muy cañón Estaba muy padre Aparte El nivel de detalle En cuanto a Que La suspensión Que El nivel de aire En las llantas Este De la buena De la presión Creo que también había Este En las velocidades De los cambios No No de manual y automático Sino de O sea Cosas más Más dentro O sea Era Podías Modificar al 100% Tu Tu forma de jugar En el juego O sea La forma que querías Que responder al carro Esas son cosas Que No tenía Forza Algo que No me gustó Y es por eso Que no es De oro Para mí Es Este La cantidad Tan Voy a decir Mísera Que hay De este De carros Pero Es que No es un juego Este Triple A Porque Gran turismo Y porque Forza Vienen de la De la manita De este Sony De Microsoft Pero igual No se me hace Lógico Que no traiga Carros De la Nissan De la Volkswagen El Viper Este El Corvette O sea Carros No les estoy diciendo Ferrari El Lamborghini Porque luego Están un poco Difíciles Este Pero igual Estos carros No están En cambio En En Las pruebas De resistencia Los únicos carros Que veías Era Este El McLaren Un Mercedes SLS Alas de Gaviota Creo que Por ahí Un Este Un Bentley Contiene tal GT Pero eso Es DLC Son cositas Que no me No me agradaron Y aparte Lo que No me gustó Más Fue la Bofeteada De Desarrolladores Que anunciaron Anunciaron El 2 A Sí A Varios meses Creo Después Pero Este Ya Va a Tener Más De 400 Carros Que Las Pistas Que No Se Que Que Más Cosas Y En Cambio Este No Le No Tiene Tantos Autos Es 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 Mi Es Mi Inconveniente Con Este Juego Que A mí Si Me gusta Jugar Con Todos Los Carros Que Bueno Si Está Muy Genial La Este La Simulación Y Todo Y Lo Que Me Gusta Del Xbox One Es Que Cumplieron Con Su Promesa Que Le Sientes En El En El Freno Este Ya Empieza A Vibrar Muy Fuerte Porque Ahí Te Avisa Cuando Ya Tienes Que Soltar El Freno Este Por Así Dese O Igual Este Cuando Aceleras Este Muy De Chingadaso Este Sientes Como Se Patina Las Llantas Y Por Si No Llegas A Sentir En El El Carro Cuando Estás Dentro Del Vehículo Así Está Muy Bien Implementado Los Gatillos En El Xbox One Eso Si Me Gusto Y Que Otra Cosa Más Este Es Que No Está Samper No Es Mal Juego Nada Más Que Pues Es Contenido Le Nos Hable De Borderlands De Pre Se Que También Se Ganó Unas Nalgas De Plata Como No Pues De 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 Los Que Están En Mi Chat Se Acuerdan De Cuando Estuvimos Jugando Borderlands De Pre En Maratón Como Me Moría Cada Rato Como Decía Es Que Como Quieren Que Vaya Para Allá Si Está Bien Lejos O Que No Me Daban Un Transporte Para Llegar Más Rápido Bueno De Este Juego Les Estoy Hablando Amiguitos De Ese Donde Me Vieron Sufrir Y Que Me Tardé Como 40 Mientras En Pasar Solo Una Parte Este Mero Pues Principalmente De Borderlands De Príncipe Debemos Mencionar Que Más Que Juego Para El Público Es Profundo La Historia Y Hay Muchísimos 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 Easter Eggs De Posiblemente Como Borderlands De Príncipe Es En El Espacio Pues Te Encuentras Que A Boat Light Deer Que Te Encuentras El Triángulo De Dime La Banda Rob Dime La Banda De 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 Floyd De De Floyd Aparece El Logo Bueno Un Easter Egg Que Va Entender Eso Este Que Más El Monolito De Odisea No De 2001 Digo Así Mismo Hay Muchísimos Muchísimos Hicero Que El Juego Es Bueno Es Un Borderlands O sea Mucha Gente Lo Estuvo Criticando Y La Verdad Se Me Hace Muy Injusto O sea Es Un Borderlands Es La Es Concebada En Es Ciencia Que Lo Hace Pues Borderlands Obviamente Otra Cosa Importante Es Que No Es Un Juego Que Es Un DLC Muy Grande Un DLC Que Cuesta Cuánto 400 Pesos Ahorita Si Bueno Un DLC Que Cuesta 400 Pesos Pero O sea Te puedo asegurar Que son Más Yo llevo Como Unas Ciento Y Algo Horas Es Y Si Lo Decimos Como DLC Y Este Oh Si Este Como Me Dice Pedro Te Encuentras Con Lo De Daft Punk Bueno No Así Pero Una Referencia A Ellos Y Este Que Más Pues Ah Si Es Un Dereza Muy Grande Como Le Hago Dicho Cuando Hicimos La Reseña Pero Es Que Como Lo Digo Yo Creo Que Si Deben Jugarlo Y Si Les Agrada Ya Se Pasen A Borderlands 2 Porque Borderlands 1 No Tiene Muchísimo Muchísimo Que Ya Saben Que Yo Estoy Enfermo Con Borderlands 2 Y Lo Sigo Estando O Sea Más De 360 Hora Llevo De Juego Y Ya Lo Acabé Con Todo Ya Tengo Todo Lo Logro Ya Pasé Oh Si Ya Me Acordé En Borderlands The Presequel Solo Hay Un Raid Boss Y Está Demasiado Fácil De Pasar O Ya Ven Que Los Raid Boss Están Ocultos Y Se Suponen Que Son Demasiado Difíciles Pero Te dan Un Loot O Sea Una Recompensa Muy 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 Grande O Sea Son Armas Legendarias Que Nuevos Aditamentos Armas Dinero Aquí Se utiliza Unas Piedras Para Lo Que Antes Eran Los 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 Cuadros Morados Que Utilizabas Para Comprar Ciertos Aditamentos Nuevos ¿Iridio? Si Eso Que Y Este Obviamente Aquí Puedes Usar Jack Que Es Algo Nuevo En La Saga De Borderlands Y Los Personajes Están Bien A mi Me Me Gusto Mucho El Que Yo Usé Porque Obviamente Un Juego De Borderlands Es Crear Tu Personaje Y Hacer Tu Build Con Tu Árbol De Habilidades Que Obviamente Cada Que Haces Ciertas Cosas Te Van Dando Tus Habilidad Y Entonces Es Que Puedes Utilizar Ese Punto Para Mejorarte Algo Ya Sea Hay Este Todos Los Personajes Tienen Tres Tienen Tres Árboles Ya Depende De Ti Cual Quieres Usar Tus Puntos Y Cómo Quieres Hacer Tu Build Para Ese Personaje Que Pues Obviamente Ya Después De Pasarlo Una Y Otra Y Otra Y Otra Vez Tu Personaje Es Casi Casi Inmortal O O Nada Más Ven A Mi Macromancer De Borderless Un Macromancer La De Borderless 2 Gage Y Por Que Es Peli Roja Esa 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 Pregunta Si Cual Esa Tu Favorito O Cual Esa O Tu Te Fieres De Pre Sequel Ah De Macromancer Gage Por Ser Peli Roja Y Porque Con Ella Literalmente Me Enamoré De Ese Personaje O Cuánto Cariño Le Tuve Que Agarrar Ese Personaje Para Llevar Más De 300 De 67 Hora Con Ella De De Chale Compró Un Mod Y Le Puso La Cara De Yuya Y De 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 No Si Se Han Dado Cuenta La Pequena Referencia En El TM Del Yu Es Por Eso Por Demecromancer Ah Que Demecromancer Porque Así Aparece En Borderlands 2 Yo pensé Que Era Marca Registrada Ah Que No Yo También No Este Pues De hecho Se da a entender Eso Pero Es por Demecromancer Porque Yo me enamoré De esa mujer Es la relación Que Más Madurado En Estos Años O sea 367 Hora Ya Sé Que Triste Pero Pues Es que Después De Pasar Tanto Tiempo Pues Ya Te Acostumbras A Ella Y Todo Eso A Sus Diálogos A Lo Que Va Responder A Pues Ya Te Bordelands 3 Por Favor Neta No Lo Hagan O sea Ya Ya Está Para El Bar No Si Lo Bueno Porque Mira Ya Corrión Al Director De Al Guionista Que Posiblemente Bordelands Es un juego Lleno De Chistes O sea Nada Más Un juego De Shooter Es un juego Lleno De Chistes Muy Bueno Que Incluso Cualquiera Persona Se Puede Reír No Necesariamente Tienes Que Ser Geek Para Entenderlo O sea Cualquiera Persona Se Divierte Con Bordelands Deja Tú Eso Es Un Juego Enorme Y Deja Tú Que Sea Enorme Es Un Juego Donde Te La Van A Meter Hasta Donde Más Te Duela Y Eso No Me Lo Va Solo Y Más Y Va Solo Eh No Pues Yo Todavía Me Sigue Doliendo Sentarme Después De Los Cuatro Dragones Invencibles Y Si Ya Tienen Pinche Dragones Tan Pasados De Lanza Es Si Vean Esos Esos Dragones Son Tan Difíciles Que Los Mimos Desarrolladores Dicen El Mínimo De Personas Para Hacer Este Robots Son Dos Porque Máximo Puede De Cuatro Pero Nunca Nunca Te Que No Tiene Battlefront Lo Tiene Borderlands Creo Que Me Quedó Bien Esa Referencia Y Si Y Por Último Y Ya Para Acabar Con Las Nalgas De Plata Que Todavía Nos Quedan Las De Oro Este Cuéntanos Por Qué Devil My Cry 4 HD Remake Es Acredor A Unas Nalgas De Plata Ay Yo Me Voy A Desnudar Déjenme En Cuero Por Hablar De Nero Please Osea Y Chequense La Otra Referencia Se Acuerdan De Mi Antiguo Twitter Que Era Sacar Y Nero Pues De Dónde Creen Que Salió El Nero Ah Ya Pensé Que Porque Quemaban Muchos Discos No No Descubre No Les Cuente De Mi Trabajo Vendiendo Discos Ese Es Es Un Chiste Informático Anciano Demasiado Ese Chiste Si Osea Un Programa Para Quemar Discos De Hace Como Veinte Años Y Este Dead Me Cry 4 Fíjate Cuanto Amor Le Tengo A Este Juego No Lo Había Acabado Hasta Este Año Simplemente Porque No Podía Osea Ese Juego Me Gusto Tanto Que No Lo Quería Acabar Y Dije Bueno Esta Es La Edición Ya Remasterizada Y Todo Eso Fíjate Que Ese Juego Es Tan Amigable Con Las Computadoras Que No Importa Si No Lo Puedes Correr Te Va Jalar Pero Te Este Los EPS Pero Osea Tu Lo Puedes Jugar No Hay No Hay Pedo De Como Pero Lo Puedes Jugar Es Un Juego Lleno De Combos Que De De May Cry Es Una Saga Que Se Osea Piensas En Day May Cry Y Piensas En Los Combos Que Puedes Hacer Y Pues Obviamente Nero Aquí Tiene Una Mano Especial Que Muchos Dicen Que La Mano Pajero Que Está Gigante Que De Hecho Siempre Bueno Al Principio Trae Este Un Yeso En El Brazo Osea Chequese Cuanto Amor Le Tengo Es En Tu Personaje Tengo El Cosplay Entero Y Una Vez Ese Cosplay De Nero Cuando Era Más Joven Y Virgen Y Este Y Virgen O Más Virgen Más Virgen Buen Datos Yo Era Más Virgen Jugadores Que Son Muy Fans De Mámones Agregar Unas Partes Con Dante Osea Juegas Con Nero Juegas Con Dante Y Obviamente Lo Acabas Con Nero Porque Supone Que Es El Principal De Este Es El Principal De La Historia Pero Osea Me Gusta Mucho Como Desenvolvieron La Historia De Nero Que Es No Es Que Si Lo Digo Me Tengo Que Descobrir Mucho En Toda La Historia Y Este Dejámoslo En Dinero Es Alguien Importante También El Saga De The 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 Dante Posiblemente Está Ahí Y Ves Como Se Unan Las Dos Historias Y Te Queda Así Que Buen Trabajo De Capcom Osea Si Tienen Ingenio Y Obviamente Algo Que No Me Gusto De La Versión Remasterizada Es Esto Eso Y Puedes Utilizar A Virgil O Puedes No 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 Si 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 Puedes Utilizar A Virgil O Puedes Utilizar A La Chava Que Sale Ahí Que Creo Que Se Llama Cat Si No Mal Recuerdo Bueno Puedo Puedo Usar A La Chava De Devil May Cry 2 Y La Chava De May Cry 3 Y A Virgil Es Son Person Que A Que Me Refiero A Que Tu Jugabas Cada Historia De Cada Personaje Y Iba A Ser Diferentes Niveles Diferente Todo Pues Osea Una Historia Completamente Diferente A Lo De Nero Pero Lo Que Hacen Esto De Capcom Es Que Nada Más Te Osea Yo No Encontré Chiste Hacer Eso Osea Si Esta Bien Que Puedas Utilizar A Los Otros Personajes Y Todo Eso Sus Habilidades Están Muy Chingonas Y Lo Que Quieran Pero No Quería Eso Osea Mira Con Con Todos De Los Personajes Ya Sea Cat Ya Sea Lady O Ya Sea Ver Joe Empiezas Con Un Video Diferente A La Historia Ves Como Se Va Como Empieza Y Como Se Va A Meter A La Historia Principal Y Entonces Empiezan Los Mismos Niveles Que Con Nero Y Eso No Es Donde Digo Para Que Para Que Lo Agregan Así Si Es Lo Mismo Osea Tu Viste Como Me Puse Cuando Vi El Precio Porque Neta Yo Lo Quería Y Sigo Queriendo El Juego Pero Es Que Se Me Hace Demasiado Caro Para Un Juego Que Te Está Ofreciendo Lo Mismo Y Que Te Quieren Vender Como Que Trae Más Más Contenido Osea No Se Me Hace Justo Que Nada Más Bueno Tu Empiezas El Juego Me Me Cray Es Mi Juego Favorito De La Saga De Don Me Cry El Cuatro Y Más Pornero Osea Ese Personaje Es Emblemático En Mí Porque No Se Pero Es Como A Primera Vista Como Cuando Vi A Yuya Dije Si Tú Vas A Ser Mía Algún Día Fuertes Declaraciones Y Como Dice Pedro Esta Shingon Que Quiero No Ser Más Personajes Pero Que Los Ofrezcan Antes De Volver A Pasarte Todo Otra Vez Exactamente Es Como Lo Que Yo Estaba Diciendo Así Es Y Bueno El Último Ganador De Las Nalgas De Plata Es Dying Light A ver Ingenierio Cuéntanos Por qué Se En Esta Posición Mira Yo Estaba Muy Tranquilo En La Venta De Steam Y De Repente Así Ah Te Regalo Algo Ah Te Entragar A Si Yo Voy A Jugar Algo Y Yo Voy A Comprar Algo Y El Último Juego Que Compré Fue Precisamente Dying Light Y Fue Creo Que De Las Mejores Opciones Que Tuve Para Comprar Porque La Neta Yo Esperaba Mucho Menos De Este Juego Y Me Sorprendió Que Tan Divertido Es Es Un Juego Que Al Final De Cuentas Sigue Siendo Un Dead Island En Cierto Punto Porque La Historia Está A Los Tres Pero Ahora Se Asemeja Mucho Más A Far Cry 3 Que A Mirror's Edge Como Trae Parkour Y Te Emocionante Sobre Todo Cuando Va Llegando La Noche Y Vienen Los Pinches Zombies Sacacabrones La Neta La Neta A Mi Me Ha Gustado Hasta Ahorita Lo Que Llevo Voy A Seguirlo Jogando Hasta Terminarlo Está Muy Entretenido Y Si Hasta El Día De Hoy Entendí Realmente Lo Que Mi Amigo Roberto Sainz De Las Casas Y Casas Quería Decir Con La Este Durabilidad De Las Armas Y Las Reparaciones Es Un Pinche Dolor En El Culo Que Tienes Un Arma Muy Chingona Y Que Se Te Rompa A La Verga Nada Más Por Sus huevos Si De hecho A mi Lo Que Más Si Ándale Que Tienes Que Tres Cuatro Armas Para Estarlas Reparando Pero Yo Creo Que Lo Que A mi Más Me No Frustro Sino Lo Que Más Me Molestaba No Se Si Ya Te Ha Pasado Ingenierillo Era Que Misteriosamente Cuando Hacías Un Salto Que Ya Lo Habías Hecho Mil Veces Antes Simplemente No Te Eso Fueron Fueron Así Como Que Los Detallitos Que Dije Ay No Como Puede Ser Que Después De Hacer Todo Este De Haber Hecho Todas Estas Acrobacias Sea Este Filito Del Del Edificio Que No Me Deje Pasar Es Una Estupidez Que Te Quida El Flujo De Lo que vas Haciendo Si Así es Y Fíjate Que También En Otras Cuando Saltas Si Crees Que No Vas A Llegar De Repente Llegas De Una Forma Extraña Este Pero De Igual Manera El En General El Juego Está Bien Su Árbol De Habilidades Sus Niveles Como Estás Subiendo El Crafteo También La Economía De Lo Que Vendes Lo Que No Vendes Y Todo Eso Siento Que En General El Juego Está Bien Que Le Falta Le Falta Pero Para Hacer Un Juego De Survival De Videojuegos Incluso Se Asemeja Más A Lo Que Haría Uno Digamos Por Ejemplo Si No Hubiera Bicicleta Si No Hubiera Nada Así Lo Que Haría Uno Si Estuviera Más O Una Situación Así De Sobrevivencia Claro Claro Corres A Chingar A Tu Madre Uno Siendo Igual De Atlético Así Como Ah Bueno Con Las Estuvieras Estuvieras Acá Enmamado Y Eso Me Agrada Porque Por Ejemplo Te Da Como Una Sensación De Que El Terreno Lo Puedes Usar A Tu Ventaja Y Esa Es Una Diferencia Por Ejemplo Con Led Ford De Que De Que Cuando Eres Tu Solo Es Una Sensación De Miedo Constante Sobre Todo Porque En Led Ford Ya Les Había Platicado Yo De Que Hay Una Máde Que Se Lama El Director IA O De Inteligencia Artificial Que Si Estás Demasiado Tiempo En Un Lugar O Demasiado Tiempo Muy Tranquilo Te Pero Si Si Llego De Estar En Situaciones Donde Me Atacan Tres O Cuatro Y Si Me Quedo Así De A ver Pérame Dejen Me Hago Tras We Porque Aunque Sean De Los Más Débiles Si Te Pueden Bajar Algo Significativo De Sangre Entonces Me Agrada Me Agrada Como Como Estado Este Y Creo Que Nada Más Por Los Pequenas Imperfecciones Que Tiene Mis We Los Avienta Ese Chingazo Pinche Madre A Todos Increíble Y Bueno Pasamos Ahora Si Que Pasó Noticias De Última Hora Que Ya Capturaron Al Chapo